Bueno, pues yo creo que ya comenzamos con esto de... de una buena vez. Hola, ¿cómo están todos? ¿Sí se ve el stream? Yo creo que sí se ve. Yo creo que sí se ve. Vamos a comenzar, ¿cómo están todos ustedes, habitantes del Planeta Gamer? Este es el primer stream oficial. He hecho dos streams desde que comenzó el canal, pero ninguno de ellos fue oficial. Los dos fueron pruebas, uno lleno de lag, el otro fue una prueba para utilizar el OBS y este espero que... que salga bien, porque como ya se los he dicho en otras ocasiones, el internet que tengo es una porquería, la verdad, ¿eh? Ese internet que tengo no es muy bueno que digamos, así que... espero que se escuche... que se escuche bien el stream. Déjenme chiquitar aquí y me voy a dar unas cosas. ¡Suscríbete al canal! Estoy haciendo unos acomodos aquí para poder leer los comentarios, también al mismo tiempo que estoy jugando. Ahora sí, vamos a comenzar este stream de Mega Man X5. Para los que no jugaron este juego y para los que no lo sepan tampoco, Mega Man es una de mis sagas favoritas, ¿saben? Para mí, Mega Man, todos, así totalmente, son de mis juegos preferidos. Los últimos no tanto, la verdad, los últimos Mega Man que salieron no tanto, pero hasta el X6, para mí, los Mega Man son mis preferidos. Vamos a comenzar de una vez con esto. Está la opción de entrenamiento y sería bueno que lo hiciera porque hace muchos años que no lo juego, desde que tenía la PlayStation 1, imagínense nada más, desde que tenía el PlayStation 1. Pero yo espero que no tenga fallas técnicas el juego, estoy probando... A ver si... si no se traba, si no pasa de que reiniciemos un poquito el juego. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ah, cero y Mega Man, vámonos. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5... Por si no lo saben, aquí en el inicio se puede hacer un truco para ponerle a Mega Man una armadura y es la que voy a tratar de ponerle, pero creo que se hacía 5 abajo y 9 arriba o algo así. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ahí está. Ahí está, ese sonidito significa que ya se ha activado y ahorita voy a empezar a mandar los saludos. O sea, aquí tengo, por ejemplo, a Edgar Salazar, a Gael Alejandro Salazar Perra, Par, Perre, Perrera, Perrera... Perdón, estoy muy lejos de la laptop y no alcanzo a leer muy bien. A Boris, Boris y Dorian, ese es su nick, creo. Vamos a acelerar esto. Esaú Benavente, un saludo para todos ustedes. Híjole, estas letritas eran lo que más me caía gordo de los juegos antiguos, que ni siquiera estaban en español y uno que no hablaba ni una palabra de inglés. Lo único que te quedaba era acelerar el texto y acelerarlo hasta que... hasta que comenzara... hasta que comenzara el maldito juego. Así, no te importaba lo que era el texto, no interesaba la historia. En aquel entonces lo único que importaba era jugar y jugar. Así, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Listo! Más texto, claro. Es el tutorial de la primera misión, de modo que no. Vamos así. 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 Esto era lo que más me gustaba de este juego, ¿eh? Una, que Mega Man hacía más cosas de las que normalmente podía hacer en otros juegos. Y otra, todavía más importante, que salía cero. Que lo podías elegir, podías cambiar a cualquiera de los dos. En cada misión podías elegir, ya sea a Mega Man o a cero. Y, pues, en lo personal me gusta más jugar con cero. Ciertas misiones. Hay ciertas misiones en las que ocupas más a cero que en otras. Por ejemplo, a mí me gusta empezar con Mega Man y terminar con Mega Man. Pero la mayoría de las misiones las paso utilizando, utilizando así. Vamos por acá. Acá. ¿Por qué ponen tanto texto? No me gusta que pongan tanto texto en los videojuegos. De hecho, no hay otro videojuegos de estar leyendo y leyendo y leyendo en los juegos de video. Pero me gustan más los diálogos, ¿saben? Por ejemplo, aquí miren. Dice, warning. Suena la alarmita. Significa que algo malo va a pasar. Llega cero diciendo, oye Mega Man, ayúdame. Me la acaban de partir. Por favor, salgo. Sálvame. Ayúdame. Y Mega Man le contesta muy amablemente. Sí, claro. Claro, no te preocupes. Yo te voy a salvar. Yo te voy a echar la manita. Sigma, bla, bla, bla. Me dice estúpido, no sé qué tanto. La, la, la. Tómala. Y tómala. Y tómala. Y tómala. Con esta armadura, esta misión está... Este tutorial es nada, ¿saben? Este tutorial es nada. Y... Y... Se acabó. Acabamos con el sufrimiento de Sigma. Dos, tres golpes de sacrificio. Pero nada. Se acabó el sufrimiento de Sigma. Y esto... Pues es la primer misión. Es apenas el comienzo de esta abertura de... Voy a tratar de aventarme todo el juego completo. Y de este stream, al cabo no es un juego demasiado largo sabiéndole... Sabiéndole los trucos. Y creo que todavía me acuerdo. A pesar de que tiene varios años. Así sin mentirles. Tiene como unos, no sé, siete años que no juego Mega Man. Pero creo que todavía me acuerdo. Creo que todavía me acuerdo. Aquí dicen que... Que para destruir la nave de Sigma que está disfrutando de arriba del planeta... La verdad vamos a diseñar un cañón y vamos a tratar de partírsela desde aquí. Porque somos bien fregonzotes. Como fregados. Juan André X-Play. Un saludo grandísimo para ti. ¿Para quién más? ¿Para quién más? Para Chava Salazar. Epsilon es de México. Claro que soy de México y estamos celebrando las fiestas patrias de México. Por eso, hoy es descanso, ¿eh? Hoy para todos los que viven en México, nadie trabaja, nadie estudia. Hoy es día de bloquera. Nada más no poder. Día de bloquera. Ah, tenemos por aquí. Ah, Rubenillo 2000 dice hola. Hola Rubenillo. Está volteando a ver los comentarios. Se me olvida adelantar el texto. Edgar Salazar dice saluda a mí. Un saludo muy grande, Edgar. Creo que ya lo había saludado. Por si no escuchó, otra vez los vuelvo a saludar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Perdón si no los alcanzo a saludar a todos, pero pasan muy rápido los comentarios. No los alcanzo a leer. Estoy viendo lo más que puedo ver. Estoy viendo lo más que puedo. Ahora, la primer misión que vamos a pasar es esta. La del osito, o el osito cucurumbe. Nos vamos con Zero. Vámonos con Zero a pasar esta misión. Sebas X de LOL. Un saludo muy grande para tú también. Es que, como lleva retraso el video, veo que me siguen pidiendo los saludos, pero es que todavía no alcanzan a ver que ya los saluda y porque el video tiene como, no sé, 30 segundos de retraso o algo así. No sé, no sé. Y tampoco entiendo por qué esto se queda tanto tiempo así. En pantalla oscura. Se tarda demasiado en cargar, pero gajes del oficio, gajes del oficio. Mientras, le mando un saludo a AlePY10 para Ian Curvelo y para Emilio Santamaría. Un saludo muy grande también para ustedes y espero que esto no se vaya a trabar al punto de que ya no funcione porque miren ya, se quedó así. Si se queda así el juego, la verdad no tengo ni la más mínima idea de qué voy a hacer, porque no se suponía que esto pasara. No se suponía que el juego se quedara así trabado. ¿Por qué pasa? No sé, el emulador, cosas que pasan a Epsilon. Ya saben que Epsilon tiene muy mala suerte. Andrés Moreno para David Guzmán Sánchez para Miguel Torres, The Legend Otaku, Nelsux Pro. Un saludo muy grande para todos. Ustedes, ¿por qué ya no funcionó esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estaba funcionando el emulador? No entiendo, en serio. Estas eran las fallas técnicas que quería evitar, ¿saben? Pero no entiendo por qué pasan. Se supone que esto no debería... No debería estar pasando, pero... Bueno, en fin. Son cosas que suelen suceder y voy a tratar de repararlo. No sé. A ver, permítame un momento a ver si logro repararlo y regreso. Perdón, ¿eh? Perdón por esto. Son cosas con las que no contaba. Que sí. Venganos. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué? Tenemos el tiempo encima. ¡Uh, uh, uh! Pobre mono. Se lo acaba de llevar el tren. Así, lo apachurraron sin piedad. Vamos a este punto. Quitamos nuevamente el texto. Este emulador lo que tiene es que de repente aparecen unas rayitas al lado del mono. No sé si las alcanzan a ver. Pero aparecen de repente unas rayitas por allí. Teomar Rodríguez, un saludo grandísimo para ti también. Subimos las plataformas estas. Cuando jugué este juego por primera vez, esta parte me tardé un buen rato en agarrarle la onda. ¿Cómo pasar esas plataformas que se cierran? Bueno, esas paredes que te quieren apachurrar sin piedad. Nuevamente aparece Zero. Dice Mega Man. Otra vez me la volvieron a partir. ¿Por qué? Porque no tuve cuidado por eso. Pero sálvame y no te quejes. ¿Está bien? Yo te salvo Zero. Yo te salvo. No me estoy quejando ni nada. Yo te echo la mano aquí. Aparece Sigma otra vez con su cara fea. Y... Dice, ahora sí ya te cargó el payaso Mega. Y yo le digo, haz lo que puedas. Vamos, así. 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 Con este poder. Que es específico de esta armadura. Si no tuviera esta armadura, hubiera estado más complicado pasar esta misión. Vamos. Y uno más y pelaste cacahuates. Ahora sí. Creo que esta vez maté más rápido a Sigma. Mejor. Mejor. Mejor para mí. Mejor para mí. Acabamos con el sufrimiento de Sigma. Enrique Doldan. Jose777. Dice, si va con lag. Es que el juego va con lag, pero creo que eso ya no es de... Del juego en sí, ¿saben? Eso ya es de la... De la transmisión. Eso ya es de la transmisión. Si se dan cuenta, aquí en esta parte están apareciendo los numeritos rojos. Y estos números rojos significan que el internet está yendo mal en estos precisos momentos. De repente hace eso y no... Y no entiendo por qué. Estos números deberían de subir en algún momento. Pero... Vaya, había empezado bien. Empezó bien el... Ahí está. Ya subió. Ya subió. Bien. Se compuso esto. Con eso se debe de quitar el aje. Es que... Todo... El stream depende de esos números y... No tengo un internet lo suficientemente potente como para que aguante todo eso, ¿saben? Sí, cómo me cagan los directos de Google. A mí también. A mí también, no sabes. Apenas hice tres y ya. Me cayeron en la punta de la lengua. Tenemos a... Martín Craft. Un saludo grandísimo. ¿Dónde vives Epsilon? ¿En México? ¿En qué parte? Eso todavía es... Todavía es privado, ¿saben? En algún momento haré un... Un... Evento de preguntas y respuestas y ya les contestaré todas las preguntas que tengan. Pero por lo pronto, ahorita eso es... Eso queda un poquito por debajo del agua, ¿saben? Dos Cinnamon. Lamentii. Luis Manotas. Axel... Jutanda... Jutanda. Jutanda. Un saludo grandísimo, Gokú 23. ue- 22. Saludos grandísimos para ustedes. Ahora sí. En esta parte no se tiene por qué trabajar, ¿eh? No se tiene por qué trabajar. Quitamos, quitamos, quitamos Y vamos nuevamente con el osito Si me entretengo, me entretengo demasiado Porque me pongo a ver los comentarios Y no le pongo atención No le pongo tanta atención al juego Un saludo grandísimo para Nika Games and More Nika Games and More, creo que así se llama Tenemos a Chava Salazar Tenemos también a Benjamón 28 Benjamón 28 Saludos grandísimos para ustedes Ahora sí, miren, ya no se trabó, muy bien Esto ya está pintando mejor que la última vez Vamos para acá, vamos para acá La agilidad de cero, eso es lo que más me gusta de él Bueno, de repente también le meten sus buenos guamazos Falta de práctica Falta de práctica, métele uno, métele otro Eso, la espada de cero Como extrañaba este juego Es de mis favoritos De mi top ten de juegos favoritos Este es uno de ellos, será porque Es uno de los juegos que jugaba cuando era Más pequeño Y uy, me van a matar ¿En serio me estás diciendo que me van a matar así? No, no, no Nada de eso Nada de eso No me pueden matar tan pronto Aquí voy a conseguir sangre Rápidamente Hacemos que se se vaya para allá Vamos Híjole, esto no era sangre Vamos, vamos Necesito sangre Alguien que me dé sangre, por favor Sangre, 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 sangre Tú me vas a dar Gracias, eh Gracias, qué amable eres No, 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 estas personas Estas personas amables, eh Todavía no es navidad Y ya andan con corazón bondadoso Corazón bondadoso Y cariñoso Vamos Vamos Cuelgo ¡Pum! ¡Pum! ¡Ey! Tranquilo Que me acaban de dar sangre Y tú ya me la estás quitando, mono ¿Qué te pasa? Uy, uy, uy ¿Así? ¿Así? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No me da ese misilito No me da No me da Aquí me dicen Córrele cero Porque todo se está destruyendo Y tienes que meterle Tienes que meterle caña Si no, te carga el payaso Así que aquí vamos así 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 Aquí hay piquitos Me la llevo con cuidado Porque aquí hay unos piquitos Que me pueden hacer La vida de cuadritos En un momento Agarro esto Y listo Listo Se acabó ¿Me da sangre? Gracias Eso no era sangre Pero ni modo ¿Tú me das sangre? Tampoco ¿Ok? Preparados para el impacto En 3 2 1 ¡Perfecto! ¡Qué salto, señores! ¡Qué salto! Hola, Épsilon Hola, Óscar Alejandro Galván Aguilera ¿Cómo estás? Vamos por acá Si ven Si ven que de repente Me tardo Es porque Porque Es que Estoy concentrado en el juego Y tengo la laptop Del lado izquierdo Donde veo los mensajes Pero cuando estoy jugando Pues no puedo ver Al mismo tiempo Los mensajes Así que Una disculpa Si de repente Ven que no los saludo O que no leo sus comentarios Pero Yo los estoy leyendo Los estoy leyendo En lo que puedo Y en los que alcanzo a ver Los estoy leyendo Ya tenemos una parte De la armadura de Megaman Estaba escondida Ahí en la parte de arriba ¿A quién se le ocurrió Dejarla ahí? No sé Pero ahí estaba Ahí estaba la armadura Matamos a este La bola de piquitos ¡Uh! Adiós Ahora sí Llegamos con el Osito Cucurumbe Osito Cucurumbe Ya te cargó el payaso Osito Cucurumbe Warning Peligro Llévatela tranquilo Ya se quitó el laje En el video ¿Verdad? Creo Creo Igual No se ve con Grandísima calidad El video Olvidé Quitar el mensajito De De Espera un momento Ahí está Olvidé quitar ese mensajito Y todavía seguía puesto Bueno Bueno Ahora sí Ahora sí Nos echamos al oso Ahora sí Nos echamos al osito Al osito 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 Eh 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 Tome 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 Híjole Creo que me va a alcanzar a matar Creo que no tengo suficiente sangre Como para protegerme De este osito A ver Vamos por acá Vamos por acá Vamos por aquí Luego que salga por el piso Sal por el piso No Ya no salió Eso significa que ya me va a lanzar sus lunitas estas Y Un golpe más Y se muere Sí ¿Cómo carajos no? Se acaba de morir el oso David Un saludo Grandísimo Dice Tiene lag Es que de repente Se da el bajón de internet Y Y se dan los lagazos en el internet De repente Max Félix Mouser Eh Tenemos a Chava Salazar A Leonardo García Ranquel Un saludo Grandísimo Para ustedes Diomar Rodríguez Eres mi ídolo Muchísimas gracias Diomar Te mando un saludo Muy Muy grande Quitamos esto Weapons No obtuvimos ningún arma ¿Por qué? No me dieron absolutamente ningún arma Híjole Es que Esa es otra cosa Que me gusta mucho de este juego Que de repente te dan armas especiales Para cada personaje Por ejemplo Hay una espada Color morada Para acero Que le permite Destruir casi cualquier Bala de los enemigos Ese está Está buenísimo DreamGamer01 Saludo Grandísimo Para ti también Tenemos a Dante Games También Un saludo muy grande A ver ese comentario Que decía Decía Por el amor de tu primo Por el amor de tu primo Freezer Un saludo muy grande Para ti también Joaquín Santillán Rodríguez Perdón si De repente Perdón si me tardo en mandar los saludos Es que no alcanzo a leer todos los comentarios Porque pasan muy rápido Y no alcanzo a leerlos todos Ya tenemos al oso Ahora nos vamos Por la ballenita La ballenita Es el enemigo que sigue Nos llevamos nuevamente a cero Porque él es el fregón Para mí es mejor Para mí Es mi preferido cero Saben En esta saga de Mega Man X Siempre me gustó más cero Que Que Mega Man Tenemos a ¿Quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? A Gerardo López A Pedro Javier Márquez Muñoz Un saludo Grandísimo Para ustedes Comenzamos ¿Ready? Claro que sí Estoy listo Estoy listísimo Listísimo Cae el submarino Con forma de vallenota Submarino Con forma de vallenota Búscalo En tu tiendas de autoservicio Aparece mensajito Me dice Alia Wow Es una vallenota Cuidado Cuídate Porque te puede partir el trasero Sí, ya sé Me la voy a llevar tranquilo Pero como ya tengo el poder del osito Que es este que da vueltas Uh, ¿se dan cuenta? Estos poderes están buenísimos Uh, ya Con eso se acabaron Con eso ya no me haces ni cosquillas Mono Uh, uh, uh Listo Con el poder que me dio el oso Es esto Hacer la media luna con la espada O la luna completa Porque No nada más es una media luna Y aparte puedo hacer doble salto Eso es buenísimo Doble salto Uh, uh A ver Lánzame ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Pues lánzalos así Vamos para acá Para acá Se la partimos a este pececito A este pececito Eh, ¿qué hubo? Tranquilos Tranquilos No se me alebresten Que estamos Estamos chupando Híjole Ya no te alcancé a salvar Chavo, ni modo Yo sé que querías help Que querías ayuda Pero ya no te alcancé a nada más Ah, ya Ja, nada más Ya no te alcancé a salvar A salvar, brudo De repente Se me traba la lengua ¿Por qué? No sé No tengo ni la más mínima idea Me cuido aquí Uy, me planchan Uy, me planchan Agarramos Uy, vida y sangre, eh Esto no podría ser mejor Qué suerte tienes, cero Qué suerte tienes Tú siempre Me das suerte Con tu cabello sedoso Y brillante Vamos así Listo Es que su mami Sí que se lo cuida ¿Se dan cuenta? Su cabello Su mami Sí que se lo cuida Ahora sí Vamos Que técnicamente Cero no tiene mami Tiene papi Que es el doctor No me acuerdo Cómo se llama Pero él Él El doctor El de las barbitas Ahora sí Tranquilos Ah, otra cosa Diferente en este megaman Es que se agacha Mira Uh Creo que hasta este punto No había un megaman En el que se agacharan Los monos Hasta aquí Hasta aquí ¿Ya? ¿Vas a llegar ballenita ¿O qué? ¿O qué? Tenemos a Agux Gamer Un saludo grandísimo También para ti Alcancé a leer ese mensaje Dice Lilo No mueras No Voy a tratar de no morir Voy a tratar de no morir Hasta ahorita Tengo la sangre llena Y creo que voy bien Creo que vamos bien Creo que hasta este punto Vamos muy bien Se la partimos Se la partimos Se la partimos Mira Y no ha lanzado ningún cañoncito Ay Ahora sí Hablé demasiado pronto Me lanzó su cañoncito Bueno Desde aquí se la parto ¿Cómo? Carajo No Así Aunque me lances tu cañón Yo te la parto Adiós Ay me saludas Me saludas a tu jefa Se va explotando Feliz y contento Francisco Acenco Un saludo grandísimo Para ti también Vamos Vamos Llega la navecita Cuando doy los saludos A lo mejor se escucha despacio Cuando mando los saludos Y es que volteo para ver la laptop Y como quito la boca del micrófono Pues por eso se escucha Un poquito más Más despacio Vamos así Esta cosa La verdad no sé qué es Creo que es la cola de la ballena Esto Ya le destruí la cara Ahora le destruyo la cola Tómela En la cola Toma 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 A espadazos Sáquese 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 Se la partimos aquí Vamos por sangrecita Que siempre es útil Vamos acá Se la partimos a estas cosas Bajamos A este punto Se la partimos a estas otras cosas Es que si dejo que reaparezcan Me empieza a lanzar misiles Y corro el riesgo De que me baje De que me baje sangre Y no quiero No quiero que me baje sangre este mono Híjole 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 Uy Uy Ese misilito Ese misilito A ver Traten de darme Traten de darme Nada Nada Quítate 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 Bótese por allá Ahora sí Se le carga la sangre Y es el momento Es el momento De aplicar toda la furia de Zero Zúm 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 Destruimos primero la parte de abajo Después nos vamos a la parte de arriba Así Y ya Se acabó esto Así de sencillo Listo Los dos Jefes secundarios Que técnicamente es uno Porque es la cabeza y la cola Ya Quedaron acabados Me cuelgo por acá Se drena el agua Por supuesto Esto Mira Si se dan cuenta Todo esto En lo que estoy parado Se supone que está hecho de madera Y está bajo del agua O sea Debería estar todo hinchado Y todo lleno de moho Y cosas Pero no O sea La madera ni se inmuta Es mitad madera Mitad metal O sea Madera androide Esto Jule Esto sí no me acuerdo Cómo se abría Esta parte de arriba Se rompe con un poder Creo que es con el rayo Con el que se rompe Pero no me acuerdo No me acuerdo muy bien Vamos por acá Por acá ¡Sóvese! ¡Sóvese! Porque usted sí camina en los picos Y yo no ¿Por qué fregados? Usted sí camina en los picos Y yo no Aquí Para poder sacar esta cosa Necesito el poder de la ballena Así que No puedo sacar este Esta parte de la armadura El peto de la armadura Hasta que No mate a la ballena Y regrese otra vez a esa misión Con Mega Man Para sacar Dice Mr. LBLXX Please saluda Saludos muy grandes también para ti Hay que romper esto Hay que romper esto Hay que romper esta cosa Porque está castrando con sus podercitos esos Vamos por acá Vamos Bien Bien Híjole Si tuviera la espada morada Esa que les digo Podría destruir esos podercitos que me lanza Pero no Ahorita no puedo Ahorita por lo pronto Ahorita por lo pronto ¡Uy! Ahorita por lo pronto no se puede Vamos 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 Agarramos la sangrecita esta ¡Ey! 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 Nadie me da ¡Nadie me da! ¡Listo! Se acabaron tres Falta uno Creo que si alcanzo a romper este otra vez Y alcanzo a romper Alcanzo a romper esto ¡Híjole! No me dejó Bueno Vamos para acá Vamos Matamos este Listo Estas misiones Son las que más me desesperan ¿Saben? Porque son lentas O sea No puedes avanzar a tu ritmo Porque te tienes que esperar A que la cámara avance Estas misiones son las que más me desesperan Igual que en Mario Bros Las misiones en las que la cámara se movía Y te tenías que esperar a que se moviera la cámara Para poder avanzar Eran las que más gordas me caían Me desespera Soy impaciente Creo que ya se habrán dado cuenta de eso Que soy bastante impaciente Vamos por acá ¡Uy! 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 Ahora sí Aquí lo que importa Es darle a este ojito O a esta cosa Lo que sea Que esté aquí Es lo importante Partírsela a esta cosa Al pececito que viene atrás también Porque si no me come Y me puede bajar sangre Y agarro esto de paso Claro Híjole Acabo de agarrar sangre Y ya me la quitaron Así de fácil ¡Muérete! ¡Muérete ya de una vez! ¿Por qué? ¿Por qué aguantas tanto? ¿Por qué tiene tantos jefes secundarios esta triste misión? Vamos a agarrar este Antes de que se caiga todo ¡Uy! ¿Por qué? A ver A ver Ya estaba a punto de morirse Y ¡Uy! Alcancé Alcancé Nos quedamos de este lado para que se abra la compuerta Y mientras Le mando un saludo grandísimo A Macarena Paredes Macarena Paredes Y Uriel Sotelo Saludo grandísimo para ustedes dos Vamos a seguir Ahora con el jefe Que este Este Esta ballenita es conocida por ser tan temperamental ¿Saben? Es bastante temperamental Ya cuando le queda poca sangre Se enoja Y se alebresta el señor Se alebresta el señor ballena Mira Dice Ahora sí ya te cargó el payaso Cero Pues ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que traigo tu punto débil Mira ¡Uh! ¿Por qué la media luna lo hace que se congele? La verdad No tengo ni la más mina media Pero cuando le doy con la media luna Como que se congela Mira ¡Uh! Y dice ¡Ay me duele! ¡Ay me duele! Espadazo Y ¡Ay me duele! Así Así Y aquí es cuando ya se enoja el señor Mira Ya ven Va para allá Porque me quiere lanzar hielitos desde el otro lado Pero no le doy permiso Ni siquiera pudo llegar al otro extremo del mundo Adiós ballena Para toda la vida Tenemos a Pablo Navarrete A Víctor 1, 3, 2, 4 Tenemos a Diego Mora A Francisco Ruiz A Francisco Azenjo Y tenemos a Michael Lema Nayin Creo que sí alcancé a leerlo bien Un saludo grandísimo Para todos Ustedes Vamos A continuar ¿Quieres? DNA Select ¿Vida o energía? ¿Vida o energía? ¿Vida o energía? ¿Quiero vida? ¿Quiero vida? Sí Sí, 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 quiero vida Yo quiero vida Vamos Alia Muy bien No tuve armas otra vez Otra vez no me dieron ninguna arma Ni modo Híjole Ahora toca pelear contra Dynamo Creo Dice Emergencia Apareció Dynamo Y quiere aventarse un duelo contigo Pues me lo aviento Me lo aviento Espada contra espada Porque Dynamo también tiene espada Tenemos a Rascali Rascali Jarl Saludos grandes Ricardo González Lilo 1, 6, 3, 7, 3 Tenemos a Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pasan muy rápido los comentarios No alcanzo a leer Ah, Ian Lujano Saludo grandísimo Ahora sí, Dynamo Ya te cargó Y estamos Quiso venir a destruir el cañón Si se fijan en la parte de atrás Está el cañón Porque este desgraciado Quiso venir a destruir el cañón Pero nosotros no le damos permiso Obviamente Obviamente señores Así Así Eh, 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 eh Tranquilo señor Tranquilo Así Con el poder del osito Si se dan cuenta No le hago nada Uh, me alcanzó a dar con su rayo Estuve a punto de irme invicto Pero no Pero no Me alcanzó a dar con algo Dice Hola Capcom Sí Capcom La neta En los tiempos de estos juegos Capcom Era la ley Ahorita no sé qué haga Capcom Sigue sacando juegos muy buenos Eh, la verdad Pero no he tenido oportunidad De probar los juegos nuevos De De Capcom Dice Saludos Epsilon Pártale la cara Claro que sí Nick vacío Ya se la partí Bien bonito Le acabo de partir la cara Ja, ja Quitamos esto Life up Oh Ahora sí me dieron Por fin me dieron Una Armita Pequeña Que me aumenta la vida Ahora El que sigue Ya matamos al oso A la ballena Con el poder de la ballena Mato a este Híjole Esta misión Tiene una motito Y eso requiere De toda mi concentración ¿Saben? Porque esa motito Está algo complicadita Tengo que agarrar Todos los podercitos A ver Voy a tratar Voy a tratar De recordar Cómo se hacía Mouser Saludo Grandísimo Sebastián Amaya Sebastián Amaya Ender Sayayin 2005 Ender Sayayin 2005 Saludo Grandísimo Híjole Aquí en la moto A ver Dejen Tratar de acordarme Cómo era Creo que me voy a morir Un par de veces Antes de acordarme Era así Era así Era así 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 Era así Eso A ver Hasta ahorita voy bien Hasta ahorita voy bien Creo Ahí no me acordé Que tenía que saltar Bueno Vamos bien Tengo que agarrar Todas esas cositas Porque si no No agarro la otra parte De la armadura Va uno Van dos Uy No puede ser Se me van a acabar Las vidas aquí No 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 señor mío Vamos tranquilo Tranquilo Es uno Es dos Tres Creo que son ocho Los que tengo que agarrar Bien Hasta aquí Hasta aquí vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Uy ese no lo agarré Me tengo que morir Ni modo Tengo que hacerlo bien A ver Es uno Dos Así Concentración Concentración Exiliana Uy No puede ser Casi lo agarraba Y ya no me acuerdo Cual era la secuencia De brincos Y todo Es que había una secuencia En la que Los agarrabas todos De un jalón Pero ya no me acuerdo Antes tan fácil Que los agarraba Y ahora Ya no Agarramos ese Eso Perfecto Perfecto Uy Ok Continuamos Volvemos a repetir la misión A ver Ya me tengo que acordar Ahora si Creo que ya Que ya voy recordando Tranquilos Tenganme paciencia Por favor Hace 7 años Que no lo juego Y Se olvidan Este tipo de cosas Son las que se olvidan Vamos así Uy Uy Y Me planchó allí Estuve a punto de pasarlo Y ahí es donde me planchó Esta tiene que ser la vencida Esta va a ser la última Casi estoy Casi estoy seguro Un 80% seguro De que esta es la última Eso Perfecto Así 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 Híjole Uy Si Uh Bien Creo que los agarre todos Creo que no se me pasó ninguno Espero Espero Yo estoy casi seguro Que no se pasó ninguno Bueno Ahora si Uno Dos Tres Y mientras los lanza Un saludo Grandísimo Para Jonathan Llanos Para Ricardo González Para ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sebaster Sebasterox Pro Creo que así se llama También un saludo muy grande para ti Vamos Y aquí está Se abrió la puerta Y aquí está el casco Si no hubiera agarrado todos esos No hubiera podido agarrar el casco Y sí o sí necesito estas armaduras de Megaman Las necesito para poder agarrar otras armaduras Para alcanzar corazoncitos que me aumentan Que me aumentan la vida Alia Déjame pasar la misión tranquilo por favor Ah ese poder no se los había enseñado Es el que me dio la ballena Esa ola que sale es la que me dio la ballena Ey 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 Adiós Adiós Ahora empujamos esto Uno Dos Uno Dos Uno Dos Listo Se abre Se cierra Uh 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 Este me va a querer disparar Y yo no me dejo Claro que no Y luego con el poder que me dio la ballena Fácil Fácil está esto Con ese poder que me dio la ballena Vamos así Antes de que me quiera lanzar su podrecito esta cosa Vamos por este lado Paciencia Paciencia Brinco Paso Paso Uy se alcancé a librarlo Se alcancé a librar Uy Alia Que te dije Que me dejes pasar la misión tranquilo Por qué me está molestando A ver Por qué Le damos uno Le damos otro Le damos uno a este Otro más Y otro más Y otro a este Y le faltó uno Híjole Ahora sí Vamos Vamos Uy ese casi me plancha Casi me plancha Así Así Uh uh Le damos uno Le damos otro De paso subimos por acá Uy Casi no le doy Por poquito Y no le doy Uy deja A ver Cosa Cosa que electrocuta Déjame Pasarla tranquilo ¿Sí? Ahora sí Empujamos esto Pasamos Y listo Se acabó Me pasé Y me alcanzó A dar un trancazo Esa cosa Vamos acá Salvado Salvado Y salvado Listo Salvé a los tres monitos Pobrecitos Ellos que culpa tienen Ellos vinieron a la misión Y no sabían que iba a estar Tan complicado el asunto Y se las partieron Llegaron Les partieron la cara Y se quedaron aquí atorados Ahora tengo que venir A salvarlos yo Vamos Vamos Y se abre la puerta Bien Bien Listo Salvamos a este monito también Uy 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 Adiós Se acabó Uy Tranquilo Tranquilo Esquivo las balitas Uff Perfecto Ahí está Esta En la parte de arriba Necesito una de las armaduras De Mega Man Que tiene la habilidad De caminar en los picos Yo no la tengo Así que Sería muy tonto Irme para allá Porque me moriría Así sin más Me moriría Así sin más Ahora Empujamos esto Empujamos esto Empujamos esto Y listo Se acabó Vámonos Ya llegamos con el jefe Con el jefazo pulpo Ah no Es un Un ¿Cómo se llama? Un calamar El jefazo calamar Ya llegué jefazo ¿Dónde estás jefazo? ¿Dónde estás? Aparecete No seas cobarde Sal de tu escondición Ahí está Míralo Y con sus turbinitas atrás ¿Eh? ¿Qué tal? Un calamar que vuela Dice ¿Qué onda cero? ¿Listo para la pachanga? Ya estoy listo Se recarga De energía Cual Thor El dios del trueno Y yo lo electrocuto Miren Lo mojo Y se electrocuta así mismo Vamos Ja Pobre estúpido Así 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 miren Así Se electrocuta así mismo El pobre idiota Así Adiosito Adiosito Y adiosito No me hace nada ¿Se ven? Cuando cruzo así Miren Ni cosquillas Ni cosquillas Me hace Uy Señor Tranquilo Tranquilo Se enoja Se enoja Es que no puede ser posible ¿Por qué tan enojones? ¿Por qué tan temperamentales? Esther Cerdán Muchísimas gracias por tu comentario Te mando un saludo Enorme Calamardo en Mega Man X5 Sí Calamardo en Mega Man X5 Pero ya se la partimos Y si hacemos un pozole Híjole El pozole ya me lo aventé ayer Ayer ya me aventé el pozole Ahorita estoy a reventar de pozole Saludame porfa Michael Lema Un saludo muy grande para ti También De parte de Epsilon En vez de energía Quiero vida ¿Por qué? No sé No sé Yo quiero vida Es la elección Si te ponen ¿Quieres energía o vida? Yo quiero vida Así de sencillo No hay motivo específico Eric Morales Un saludo grandísimo También para ti Hugo Hugo A. Nava También Un saludo muy grande Ahora falta este monito Es el último del lado izquierdo Aquí el truco es echarse primero A los del lado izquierdo Y luego a los del lado derecho Esos son aparte Los del lado derecho Son muy aparte Daniel Leonardo Justos Palacio Saludo grandísimo Para ti también camarada Cargando, cargando Dice Yomi Lala Yomi Lala Un saludo grandísimo Para ti también Y aquí Ya llegamos a la misión Avanzamos Alia Por favor Si me dejas Tranquilo Te lo agradezco mucho Aquí creo que Si alcanzo a ir por un mono Que está aquí abajo Aquí Hacemos esto Y listo ¿Se dan cuenta? A ver Ahora El chiste es alcanzar a salir Si se alcance a salir Con el doble salto Del lado derecho Si se fijan Está lleno de picos Pero del lado derecho Hay un corazón Pero Zero no lo alcanza Para ese corazón Necesito a A Mega Man Ah y ese monito Ya me acordé Como lo mataba siempre Lo mataba Con un poder Híjole A este no lo voy a poder matar Con ese Bueno Ahorita se los enseño Ahorita se los enseño Porque a lo mejor Algunos ya saben Cuál es el poder Que te da el calamar ese Pero hay quienes no lo saben ¡Uy! Me picó Me picó Oígame No señorita Laura Ese me picó ¡Sáquese! ¡Uh! ¡Uh! ¿Se fijaron el poder? Este es el poder Ven para acá Ven para acá cosa Ven para acá Dense cuenta ¡Oh! ¿Qué tal eh? Es el Zoryuget Zoryuget Así Se avienta los poderes de De Street Fighter Pero con trueno Que es lo mejor de todo eh Ken se lo avienta con fuego Pero no Zero es con Electricidad Miren ¡Uh! 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 Y lo mejor de Zero Es que puede utilizar Todos los poderes De forma ilimitada No se le acaba la energía Por utilizar los poderes ¡Córrele! ¡Córrele que ahí viene el virus! ¡Córrele que ahí viene el virus! Y no quiero que me agarre Si me agarra el virus Me... Pues la verdad No se que pasa Si me agarra el virus Pero no quiero que me agarre Ese es el chiste ¡Córrele pico! ¡Uy! 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 ¡Ahí está! ¡Uy! Casi me plancha esa cosa Por poquito Y me planchaba Pero no No pasó No pasó Ya Súbete 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 Que tengo prisa Sí, tengo prisa Tengo prisa ¡Ey! ¡Ey! Casi me picaba esa cosa Hubiese brincado Y me hubiera picado La cholla Me hubiera peinado Mi cabello sedoso Y brillante Gracias Ya me peiné en la mañana No necesito de su ayuda Señor ¡Uy! Ya me cargó aquí ¡Uy! Casi Casi Por andar de valiente Por lanzarme bien valiente Casi me carga ¡Uy! Ahora sí pasé Bien Rompemos la puerta ¡Ugh! Listo Aquí Cero es la onda ¿Eh? Cero En estas En estas cuatro misiones Estas cuatro misiones Son de cero Las otras cuatro Son de Mega Man O por lo menos Yo así lo hacía Estas cuatro misiones Me las aventaba con cero Y las otras Me las aventaba con ¡Uy! Me agarró el virus No puede ser No sé que me haga el virus Pero creo que influye en la historia ¿Saben? Si el virus te agarra Creo que influye en la historia Porque este juego Tiene varias historias Eso también es una cosa Que me gusta Porque hay veces Que cero se hace malo Según la historia De casi el final Hay veces que cero se hace malo Y hay otras veces que no No pasa nada Entonces Está bueno Está bueno El juego Me gusta Yo espero que no me quiten a cero Porque es que cuando se hace malo cero Te lo quitan Y ya no te lo dan hasta Pues ya no te lo dan En todo el juego Ya no lo puedes volver a utilizar a cero Bueno Creo que lo derrotas Y ya te lo dan Pero No quiero Quiero seguir pasando las misiones con cero Vamos así Eso Eso Uh Tranquilo Tranquilo Paciente Paciente Esperamos al negrito este No es por racismo Pero tenemos que matar al negro primero Y no es racismo No No es discriminación Ni nada Pero según el juego Primero hay que matar al negro Vamos así Uh Uh Tranquilo Uy Casi me da Me alcancé a salvar por nada Me hubiera metido un Un cañonazo en la cola Pero no Nada Listo Se acabó Ya se acabó esto Leemos saludos Uh Dice Chava Salazar Un saludo grandísimo para ti también Ender Sayayin2005 También te mando un saludo muy grande Nos teletransportamos Nos teletransportamos a otro territorio Nos teletransportamos Nos teletransportamos Turu 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 Así 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 Uh Uh Espero La La parte de la historia Es que hay como tres historias diferentes ¿Saben? No Como cuatro historias diferentes Que hace Mega Man Que hace este juego de Mega Man Al final Y No sé A ver cuál de las cuatro nos toca No es por quererles hacer spoiler Ni nada Ya vi que están diciendo que spoiler Spoiler No No es por quererles hacer spoiler Ni nada Pero Pero son cuatro historias Son No Son como cinco o seis historias No sé Pero alguna de ellas ha de tocar Ya veremos al final cuál de ellas resulta Porque siempre me salen historias diferentes ¿Listo? Creo que No Falta la parte de la armadura Que está con la ballena Para poder terminar esta parte Y ahí viene el virus Hay que quitarnos del virus Que no me dé el virus Que no me dé el virus Señorita Laura Listo Se acabó Agarramos la armadura Que era lo que importaba aquí Adiós Ahí viene el virus Así que no tengo tiempo de destruir esa cosa Híjole Híjole ¿Me vas a dejar en paz o qué? Vamos 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 Lo bueno es que la espada destruye esas cosas Mira ¡Pum! Así Se acabó Fácil Fácil y sencillo Uy Se me trabó el dedo Se me trabó De repente me dio un calambre en el dedo Y no pude brincar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El silón Falta de práctica Falta de práctica En serio que como estos juegos No había como estos juegos para utilizar los dedos No hay juegos que te hagan utilizar tanto los dedos como esto Mario Bros Esos eran juegos de moverte rápido Atrás, adelante, atrás, adelante Uh, arriba, abajo Uh, uh, uh Esos eran los juegos buenos Javier González Vega Saludo grandísimo para ti También para David Levy Saludos grandísimos Ya apareció el señor Mosca Ya apareció el señor Mosquita Bueno, señor, eh, Luciérnaga Es el señor Luciérnaga Y tómela Híjole, me alcanzó a pegar Le tengo que medir mejor Es así Eso Es a esa distancia más o menos Así Listo Y así se muere ¿Se dan cuenta? Así Listo Cuentas Uno, dos, tres Uh Y te vas para acá Y cuentas Uno, dos, tres Uh Y te vas para acá Y cuentas Uno, dos, tres Uh Y se acabó Muerto el señor Luciérnaga Adiós Adiós Me saluda la suya, eh Cristian FB TW Saludo grandísimo para ti También Eh Ender Sayayin Ya lo saludé a él Luis Mungía O Mungía Aram Emilio Santamaría Grandísimo Saludo para todos ustedes Se acabó el sufrimiento De la mosquita Quitamos esto Movemos esto Y me pongo más vida Claro que sí Quiero más vida Quiero más vida Un saludo para Francisco Atenjo Para Francisco Atenjo Continuamos Level up Me tengo más vida Life off Raúl Ochoa También Un saludo Muy grande para ti Eh Ender Sayayin 2005 Pues ya Ya lo saludé Saludísimo Si no alcanzaste a escuchar tu saludo Te mando Otro más No pasa nada Para Pana También Un saludo Muy grande para ti Y ya vamos a lanzar el cañón Uy Esta es la parte crucial de la historia Eh A partir de aquí Se va a ver que tipo de historia nos va a tocar Cañonazo Ustedes que dicen Vamos a destruir la nave con el cañón O no Hagan sus votaciones Vayan haciendo sus apuestas señores Quien da más Quien da más Vayan haciendo sus apuestas El cañón destruirá la nave espacial No se pierdan el próximo stream en vivo De Epsilon No Vamos a hacerlo en este stream No es cierto Alia Dice The energy The power The angle Muy bien The angle Dispárenle Lance de todo Así Hasta con efectos de sonido Que tal Que lo destruyamos Que lo destruyamos Hagan chonguitos Lo hicimos Lo hicimos Se destruyó A ver Digan Que pasó No Pasó Ni Ni más Miren Está intacta la nave No le pasó absolutamente nada No Puede ser posible Todos con su cara de decepción Así de No, no manches Y el sapito ese verde De la derecha Dice ¿Qué? ¿Pero qué carajos pasó En mi nave? La hice para destruir Y no destruyó Y no destruyó Y luego dice A ver Tenemos que hacer un plan B Sí, ya tengo un plan B Ahora vamos a diseñar Una nave espacial Y alguien se va a ir Y alguien se va a ir a la nave espacial El asunto aquí es ¿Quién va a ser el valiente Que se va a ir a la nave espacial? Necesitamos a alguien A alguien con mucho valor Con mucho ímpetu Que se quiera meter a esa nave Y destruir personalmente La otra nave sota Mientras tanto En el cuartel general Tenemos que destruir A los nuevos enemigos Que son El señor plantitas El vegetón El señor t-rex de fuego El caballito de viento Y El murciélaguito del tiempo Esos Son los malotes Del día de hoy José Slam Un saludo grandísimo También para ti Nicolás Alejandro Arce Barrios También un saludo Muy grande para ti Luis Luis Manotas Creo que ya lo había saludado Pero lo vuelvo a saludar A Luis Manotas Como no Un saludo grandísimo Y ahora Vamos a volvernos a meter A la misión de la ballena Pero Esta vez Esta vez con Megaman No vamos a tardarnos mucho En esta misión Simplemente Vamos a avanzar hasta el punto Donde está la armadura Y la voy a agarrar Voy a avanzar hasta ese punto Donde está la armadura Y la voy a agarrar Porque necesito La armadura de Megaman Si o si Antes de meterme a las otras misiones Necesito la armadura De Megaman Dice Christian FB Dice Saludame Pero si ya te saludé Christian FB T W Supongo que es Christian Facebook Twitter Pero está bueno Enrique Donald Creo O Doldan Algo así Enrique Donald Un saludo Grandísimo Para ti también Eh Uy Me están matando Por andar leyendo mensajes Me estoy Me estoy Disconcrito No, no, no Epsilon ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo bueno es que Megaman Tiene unos cañonzotes Que miren ¡Uh! Sóvese Sóvese perico Sóvese Usted quítese Me está estorbando Me está estorbando señor Señor mío Me estorba Me estorba Sáquese de aquí A este también Y esto lo paralizamos Vamos de este lado ¡Uh! Cañonazo Híjole No alcancé a matarlo Bueno, está bien No pasa nada ¡Uh! Esta es una de las cosas Que no me gusta de Megaman ¿Saben? A este punto Si se acuerdan Con cero ya había destruido Las dos partes La parte superior Y la parte inferior De la ballena Pero Megaman Es un poquito más tardado ¿Saben? Es un poquito más tardado Aquí me quedo Hasta que lance su cañonazo A ver si no me plancha No, 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 no Vamos por acá Agarramos la sangre Y me vuelvo a subir Porque va a volver a lanzar Su cañoncito poderoso Su cañoncito poderoso Listo Me bajo Ahora me voy para acá Que igual Pude haberme quedado allí No sé Pero ya me voy para acá No, si me alcanzaba a planchar Si me quedaba allí Me alcanzaba a planchar El señor Si me quedaba allí Brincale Megaman Con todo lo que tengas Con todo lo que tengas Tenemos por aquí A Sergio Guerrero Tenemos a El Sac Saxo Creo que así se pronuncia El Saxo Grandísimo saludo para ti Julián Andrés Arteaga Saludo Grandísimo También para ti Estas cosas Creo que se le van a volver a regenerar No, no se le regeneran Ahora solo somos tú y yo Somos Solos Tú y yo Cosa fea Cosa Cosa Muérete Híjole Me tenía que aplicar su cosa Bueno Así Así École École No me das No me das Eh, ¿qué pasó? Me transformé en algo Ese no era el plan Megaman Apégate al plan por favor Amégate al plan Amégate Apégate al plan Nada más darle de cañonazos Así Así Creo que como unos tres cañonazos más No, un cañonazo más Y ya peló Listo Se acabó su sufrimiento Tenemos a Edgar Saturmino A Esteban Díaz Y tenemos también a Jair Garibay Saludo grandísimo Para todos ustedes Aparece la cola Ahora sí Ahora que me da la cola El El La ballenota esta ¡Pum! Sáquese Por darme la cola Eso le pasa Eso le pasa Por andar enseñando Las nalgas en público ¡Sóvese! Híjole Con que no me baje más sangre Si no Bueno que Como no voy a llegar Con la ballena No pasa nada En este punto Como voy a llegar Como no tengo que llegar Contra la ballenota No pasa nada Que me baje sangre No te tengo miedo Cosa De todos modos Ya casi me voy Nomás vine así de pasada Nomás vine de pasada A ver que Que había de New por aquí Y al parecer Te volvieron a reconstruir Porque Esa ballena De tener mucho presupuesto Porque le destruyó Una ballena Como de 75 mil millones de dólares Y la volvió a construir O sea ¿Qué clase de presupuesto Tienen los malos? Es una de las cosas Que siempre me he preguntado ¿Saben? ¿De dónde sacan su presupuesto Los malos Para hacer tantas armas mortales Y tanta cochinada Que Que siempre tienen ¿De dónde? ¿De dónde señorita Laura? Explíqueme En el caso del día de hoy En el caso del día de hoy Que con cero Ahora se dan cuenta Porque estas misiones Las paso con cero Para mí es mejor Para mí Es mucho mejor Quitamos este texto Subimos Así Así Hasta para matar Estas cochinadas Miren Está más complicado Porque me tengo que agachar Para poderles Dar sus plomazos Así ¿Listo? Listo Hasta que se suba el señor Gracias Así Ahora tú Pum Se acabó su sufrimiento Llegamos a este punto Sacamos el poder De la ballenita Que es este Y puedo hacerlo De dos formas Una es agacharme Y lanzar el agüita Pero no Mejor cargo Y hago esto Súbese Listo Se abre la puerta Y ya tengo el peto De la armadura Ya con eso La armadura de Falcom Está completa Así se llama La armadura de Megaman Falcom Me meto Y mientras se carga Le mando Un saludo Grandísimo ¿Qué pasó? Pasó como que El internet se acaba de Híjole Se está laggeando otra vez El internet Otra vez Se está dando sus Sus cosas Otra vez Se está dando sus cosas Yo creo que Me voy a quedar aquí Un momento Antes de seguir avanzando No pues yo creo que Ya si alcanzaron a ver Lo que Lo que acabo de decir Pues ya lo vieron Si no Ya que caso tiene Esperarme aquí A que jale el internet Me salgo Al cabo Yo creo que la voz Si se alcanza a escuchar Y les estoy narrando Que es lo que está Lo que está sucediendo Ahorita No voy a mandar saludos Hasta que se destrabe Esta cosa Porque no tiene caso Mandar los saludos Si sigue Si sigue trabado Es que miren De repente Se da este bajón Y no entiendo por qué Ahorita estamos A 551 kilobytes Por segundo Siento que estábamos A casi 2000 Ahí está Se acaba de recuperar Listo Podemos continuar Con una transmisión Vamos Ahora si Ya que tengo La armadura De falcón Déjenme ver Si tengo poderes Para cero Aquí no hay Poderes para cero Pero creo que para falcón Si Tenemos este Kick charge Es para cargar Más rápido Este kick charge Es para que pueda cargar Más rápido Ahora si Tenemos a Ender saiyajin Que ya le mandé saludo Pero sigue pidiendo Su saludo Tenemos a Edier GTA 5 A A A Saxo Tenemos a Alexander Pavón Tenemos también a Ender The Gamer A Brandon Hernández Tenemos también a Alexander Pavón Un saludo grandísimo Creo que a Alexander Pavón Lo repetí dos veces Vamos Con el poder de Con el poder del insecto Creo que es esta la misión Que tengo que hacer Con el poder del insecto Si Si creo que es esta Creo que es esta Uy Y para sacar la armadura De esta misión Ya me acordé Que está un poquito complicado Sacar la armadura De esa misión Está un poquito complicado Pero No pasa nada Nos llevamos a Falcom A ver que Que es lo que sucede En este punto Este mono Este mono Este mono Epsiloner es el mejor Gracias Jonathan Muchísimas gracias Tenemos a Lord T-Rex Game Un saludo grandísimo Francisco Acenjo Andrei Loesa Alesio Escobar También un saludo Grandísimo En serio Si Un favorzote Si ya les mandé El saludo Ya no lo vuelvan a pedir Denle oportunidad También a los que A los que no he saludado Para que también puedan Para que también puedan Pedir su saludo Porque ya he repetido Como Como 50 mil veces Algunos de ustedes Ya los repetí Como 20 veces Y hasta ahorita Todavía siguen pidiendo Saludo Y ya se los envié Si ya Si ya escucharon Su saludo Por favor Denle chance A los demás Que también puedan Pedir su Su saludo Es en buena onda ¿No? En buena onda No es que a mi me moleste Mandar saludos Pero pues También hay que darle chance A los demás Uy Híjole Aquí ya me Atoraron estos monos Mira Falcon Vuela Uh Soy volador Y nadie me hace nada En el aire Aquí soy invencible Este es mi terreno Ahí al principio Como que se lag Si vieron que se laggea Es porque Así es el juego A mi también Se me está laggeando No sé por qué En esta parte Desde que lo tenía En el Playstation Este juego Se me laggeaba En este punto Y luego aquí Ya se libera Y regresa A su estado normal A su estado normal Regresa la cochinada Esta Ah Aquí Híjole Aquí no me acuerdo Como le hacía No me acuerdo muy bien Como le hacía En este punto Pero creo que Me transformaba Salía Por acá Si Creo que si era Perfecto Perfecto Nos subimos a la plataforma Dejamos que cargue Megaman su poder Por si se ofrece Por si se ofrece En algún momento Uy Uy Es que esos piquitos Esos piquitos señores Con un piquito De esos que me de Ya valí Ya valí Matamos a estos Y aquí Me agacho Así feliz y contento Listo Váyanse por allá Vótense que nadie los quiere Nadie los quiere Ey Ey Tranquilo Tranquilo Me quería dejar caer un torpedo ¿Se fijaron? El muy macana Me quería dejar caer un torpedo Pero mangos Mangos Tenemos a Manu10 Tenemos a TheGamerHD TheBatman999 Saludo grandísimo Para todos ustedes Tú Muérete 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 No sé por qué No sé por qué Pero esas cosas De repente Voltean Voltean todo el asunto Aquí Así estamos bien Así Uy No debía haber brincado allí Por poquito Y me pico la cabezota Vamos Vamos Aquí vuelvo a entrar Uy Casi me agarra el Sigma Casi me agarra el señor Sigma Ay 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 No, no, no Me alcanza el virus No quiero que me alcance el virus Híjole Híjole Sigma Tranquilo Tranquilo señor Sigma Uh, uh, uh Tranquilo Híjole Es que Celebré Híjole Esa No, me tengo que regresar Porque ese Ah, ok Y estando así No me hace nada el virus Ok Está perfecto Para mí Para mí está perfecto Es que me tengo que subir aquí Para poder agarrar Ese corazoncito A ver si Si lo alcanzo a calcular bien No A ver Sigma, por favor Déjame tranquilo ¿Quieres? Ahí está Ahora sí Uh, es que le tenía que Híjole Si me agarró el Sigma Ni modo Ni Pepe Así pasa No quería que me agarrara Pero Ni modo Vámonos Cruzamos Sin temor a la muerte Miren Soy inmortal Nadie me pasa Nadie me hace nada Nadie Absolutamente nadie Llegamos a este punto En el que me voy a suicidar Uh, uh No Caemos aquí Y aquí necesito sacar el poder del insecto Y necesito muchísimo pulso Si jugaron el juego de la viborita Que había en todos los En todos los Tetris Y en todos los celulares A ver A ver si tengo buen pulso Porque estoy jugando con palanca Y esto es mejor hacerlo con flechas Pero a ver Disparamos Bueno La primera la fallé Subimos Izquierda Abajo Derecha Abajo Derecha Uh Bien Agarramos esto Y listo Ya tengo el casco Esta Hay veces que me gasto toda la energía Y no logro hacer esto Y esta vez me salió Casi a la primera Segundo intento Y funcionó Gracias Gracias Público bonito Gracias Público bonito Vamos 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 Así Y así Uh Jole Perdón si Si se traba el directo Pero es que el internet está Está dando muchos problemas Necesito Necesito Que esto se componga Si o si Es que baja el internet No sé por qué Si nadie está Se supone Se supone que nadie está utilizando el internet ahora mismo Pero Bueno En fin Así pasa Vamos Vamos Así 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 Uy 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 Los mato a todos Los mato a todos Así de fácil Ahora lanzamos esta cosa Ya es momento de utilizar a los insectitos Mira Uh 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 Listo Eh 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 Otro más Dejamos que el insectito haga su trabajo Dale 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 Si le das Si le das Claro Como fregados No Otro más Ponte a dar vueltecitas Y Ahí no le di Ahora si Pobre mono Pobre mono A los últimos dos personajes que he vencido Ni siquiera Ni siquiera respiran los pobres Ah Qué pasó Qué pasó Allí insectito No me protegiste No me protegiste Subimos Subimos Y Sómela Otro más Otro más Quiero matarlo con el ulti Les quiero enseñar el ulti de este mono Este es su ulti Miren Fíjense Este es su ataque definitivo de megaman Y Súbese Lo maté con el ataque definitivo de Falcon Ese es su ataque definitivo Dice Vladimir Zamora Saludo Grandísimo César Agustín González Torres David Gamer El rey de los Pugs Ok Ok Jole Está El lag está terrible Ahorita está terrible el lag con el internet Pero eso ya es cosa del internet Perdón por Por los lagazos que de repente tira Pero eso ya es bronca Del internet Se supone que nadie lo está utilizando Pero No sé No entiendo La verdad no entiendo Vamos por acá Igual si Si el lag sigue Voy a tener que terminar aquí el stream Voy a tener que terminar el stream Y Y no sé Continuarlo en algún otro momento En algún capítulo No sé Subirlo Por capítulos La cabeza de Sigma Algo tiene No sé Nunca he entendido que dice ahí Como sigo sin saber inglés Pues no me interesa No me interesa Ah ok Dice que No sé Que a Cero lo está afectando Tal vez el virus de Sigma O no sé qué tanto Algo así Algo así A Cero lo está afectando el virus Y está así como que Viéndose las manos De que carajos me está pasando Tengo impulsos de matar gente A diestra y siniestra Eso es malo Eso es malísimo Tenemos lag todavía Es que Se está trabando esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El lagazo? ¿El lagazo por qué? No sé No sé la verdad Yo voy a tratar de seguir con el stream Pero espero que Espero que me disculpen por la calidad Por la mala calidad del internet Pero así suele pasar a veces Tenemos a SebasXDLol También Un saludo grandísimo A Adrián Quevedo A Vladimir Zamora Tenemos a SebasXDLol Ya lo saludé Ya lo saludé Tenemos a SonicBluePacheco A Alesio Escobar Tenemos a DavidGamer El rey de los Pugs Un saludo grandísimo Para todos ustedes Ahora Con el poder que nos acaba de dar este señor Que paraliza el tiempo Tenemos que matar al caballito Al caballito Y con él otra vez necesito a Falcon Creo que en todas estas misiones Son cuatro misiones con cero Y cuatro misiones con Falcon Ya los demás La otra armadura que se consigue Ya nada más es para aumentar La cantidad de vida Y todo eso ¿No? Tenemos a Tenemos a César Agustín Tenemos a Pablo El juegajuegos Un saludo grandísimo Para todos ustedes Vamos 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 Híjole Aquí está la bombita Esta Ya me acordé de esta misión Esas bombas Las tengo que destruir Antes de que exploten Si no ¡Uy! Si no huye Ah ya me acordé Que si le hago así No me pasa nada ¡Uy! Pero me pegaron Justo cuando explotó La cosa esta Bueno Pero como me pegaron De todos modos No me hace daño Vamos así Matamos Listo Así sin temor a la muerte ¡Uy! Me disparó Otra vez cuando explotó La bomba Me disparó Bueno Está bien Está bien Moraleja Mata a estos monos Esa es la moraleja De la historia Del día de hoy Matamos a este Así Y mientras estoy En mi escudo este No Si me mata De todos modos Ok Preferible que me peguen Estos monos A que A que me pegue la bomba Vamos por este lado Joder Pero porque A ver Mejor voy a cargar Mi poder Porque estos monos Si están Bastante críticos El cañoncito De Megaman De este Megaman Falcom Aunque está más delgado Que los otros Pero creo que es más potente Joder Ya me dio Ya me dio Me acaba de partir Toda la cara Uh Vámonos Subimos Subimos Y por este lado Ajá Aquí está la plataforma Aquí hay otro Item Que tengo que agarrar A ver si me acuerdo En donde está Creo que me tenía Que bajar Así Y matar a este Uy no Así no Así no Me bajo Aquí no está Ok Me pongo de este lado Entonces Debe estar En el que sigue En el que sigue Es donde debe de estar Eso Aquí estaba el item Ahora si me subo A la plataforma Y voy a tratar De destruir A una de estas dos Máquinas A la de la izquierda Y luego a la de la derecha Bien Perfecto Vámonos 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 Falcom Ey Le atiné del lado Capaz que era del lado izquierdo Y me caí al hoyo Capaz que era del lado izquierdo Ahora Aquí nos vamos volando Vuela Vuela Que ya Se está haciendo tarde Llegamos por el peto De la siguiente armadura Ya tenemos dos piezas De la De la otra armadura Esto va bien Lástima por el lag En serio En serio Lamento mucho El lag que está dando No estaba dando tanto lag No estaba dando tanto lag De repente se pone De repente se quita Bueno Ahorita ya está bien La transmisión Bueno Voy a continuar un rato más En serio Perdonen por el lag Yo sé que se desesperan Yo también me desespero En serio Créanme que yo también Me desespero bastante Pero Pues no me queda más que disculparme Con ustedes por el lag Y no sé Igual tendré que hacer streams Cuando ya tenga un nuevo internet O sea Quién sabe cuándo O sea Quién sabe cuándo Pero En fin Yo espero que Aunque sea un rato Se hayan entretenido Y ya se van Y ya se van Porque se han fastidiado Espero que por lo menos Un rato Se hayan entretenido Y que por ello Le den like al stream Y si le dieron dislike Porque se traba el video Pues yo lo entiendo Perfectamente lo entiendo Y espero que Me entiendan Que son cosas Que están fuera de mi control ¿Saben? Ustedes me pidieron Que hiciera un stream Y yo lo quise hacer Aún con el riesgo De que hubiera lag Para Pues porque ustedes Me lo pidieron ¿Verdad? Pero No pasa nada No pasa Absolutamente Nada Vamos para acá Se sube la plataforma Se sube La plataforma Ahora Cargamos Y muérase Muérase Y sáquese de aquí Vamos 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 Me dio el virus Me dio el virus Me dio el virus Vámonos Vámonos Súbete Plataforma Súbete Súbete Muérete Mono ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Tú te quieres morir Se ve que tienes ganas Se ve que tú tienes ganas De morirte Nos metemos aquí Y creo que ya llegamos Con el caballito Creo que ya llegamos Con el caballito Así que voy a ir Seleccionando este poder Miren Me pongo Moradito Y con este poder moradito Es que Es con el que voy a tratar De destruir al Al señor caballo Al señor caballo Que con este personaje Con Falcom Está bastante sencillo De De destruir Tenemos a Leslie A Leslie Coetero Tenemos también A Luis Fernando Guillén Saludo grandísimo A Adrián Quevedo Tenemos a A Neiderson Durante También Saludo grandísimo Hay uno que dice Que salúdame Pero se llama HHT No sé qué No sé qué No sé qué También Si sabes quién eres Pues te saludo Tenemos a Edgar Salazar Bueno Tenemos a varios A varios A varios Ay ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ya empezó esto? Así tan agresivo Señor A ver Acuérdate Cómo lo batabas Era así Era así Así Y cuando se lanza Es que cuando estoy Transformado en esto No me hace nada ¿Se fijan? Me atraviesa Pero no me hace nada El señor No me hace nada Así Y poco a poquito Le voy bajando sangre El señor Zúmbale Zúmbale No me haces nada Por más que te lances Mira Mega Man Ni se inmuta Ay Ese casi me da Ay Los conté mal Pues ¿Cuántos vas a lanzar? Pues ¿Cuántos vas a lanzar, mono? Antes no lanzabas tantos Así 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 Ya se va a volver a lanzar Torea Eh, toro Eh, pa, toro Eh, pa, toro Eh, pa, toro Y Eh, pa, toro Que sigue Uy Uy, pues ¿Cuántos son? Antes no hacía tantos Yo no recuerdo Que hiciera tantos slides Este De este mono A ver Vas Creo que lo voy a matar Sin tener que utilizar Su Su debilidad, eh A ver Uno más Uno más Vamos a matarlo Con su debilidad Nada más para que vean Cuál es la debilidad De este mono Aparecete Aparecete ya Eso Zúmbale Esa es su debilidad Que se congela Se congela el señor Esa es la debilidad De él Ah, ¿Qué pasó? Ya no le atino Le falta un plomazo Menen ¡Pum! Se acabó Eso Acabamos con el sufrimiento Del caballito Eh, Martín Martín Fuentes Amaku SSJDA También un saludo Grandísimo Por ti Tenemos Para ti Tenemos a Nicolás Rojas Tenemos a Alesio Escobar Tenemos también Por aquí A A Monster Fox 1997 Cisneros Saludo Grandísimo También para ti Vamos, vamos, vamos Continuamos con este Con este gameplay Todo lleno de lag Que no sé por qué Ah, bueno Vamos así Tranquilo Tú se paciente Epsilon Y espero que ustedes También tengan Un poquito de paciencia Porque Da los bajones de Da los bajones de internet De repente Pero ya Pronto Yo creo que ya pronto Tendré que contratar Otro internet más Más veloz Para este tipo de situaciones Y vamos a pelear Otra vez contra Dynamo Pero resulta ser Que el caballito Me dio la debilidad De Dynamo Así que vamos cero Vamos cero Tú te lo tienes que aventar Con todo Tenemos a Adrián Quevedo Tenemos también a Ash Ketchum Oh mira Ketchum Ketchum Ash Ketchum Tenemos a Pablo El juega juegos Y tenemos también a A A A A MJMB Saludo Grandísimo para ti Y para Joshua Velásquez Ahora sí Nos vamos a aventar el combate Contra Dynamo Utilizando su debilidad Que ya la tiene cero Está Buenísimo Buenísimo Dynamo dice Nice to see you again Gusto en verte otra vez Cero Sí Igualmente Igualmente Dynamo A ver Antes de comenzar Déjenme ver si ya se está transmitiendo Este lagazo ¿Por qué estás así internet? Antes no estabas de esta forma Antes no estabas así Se está recuperando Bien Ok Como ya se recuperó Vamos a darle ¡Bótese por allá! Esa es la debilidad de Dynamo Y es el poder que me dio El caballito Es el poder que me dio el caballito ¡Sóvese! Bótese por allá Nadie te quiere Nadie te quiere Dynamo Acéptalo Nadie te quiere ¡Uy! 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 ¡Bótese ya! Deje de estar lanzando sus podercitos esos ¡Sóvese! No lo voy a dejar ni respirar al Dynamo ¡Zoom! ¡Híjole! 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 ¡École! ¡Bótese! Y mira hasta lo mando volando Lo mando a reventar la pared a Dynamo Uno más Y... Otro más ¡Uuu! Antes de que me lanzara su espadita ¡Y... ¡Uuu! ¡Se acabó! ¡Se acabó el sufrimiento de Dynamo con ese poder! Tenemos a Donovan Rizo Romero Tenemos también a Juan José Moncada Jiménez Tenemos a Alesio Escobar Dice Ender The Gamer Hola Epsilon Hola Ender Un saludo también grande para ti Alpha Gamer También Un saludo grandísimo Vamos a quitar este texto Antes de que empiece otra vez con Zulag Esta... Esta cosa Ahorita al parecer Esto indica que va bien Hasta aquí Hasta este punto Dice que va bien Dice que vamos bien Eh... Tenemos a... ¿A quién más? Tenemos a David Gamer El rey de los Pugs Creo que ya le había mandado saludo Pero... ¿Se está bien? Otro saludo más Otro saludo más A Force Wars 3275 Saludo grandísimo también para ti Ya vencimos a Dynamo Ahora con el poder del caballito Es momento de aventarnos un tiro otra vez Bueno, ahora con el T-Rex este Pero creo que me dieron un poder Vamos a ver cuál es el poder que me dieron Vamos a ver cuál es el poder que me dieron Híjole, no le dieron ningún poder a... Antivirus Ah, ok El antivirus El antivirus es buenísimo para... Para cero Él sí lo necesita Vámonos contra el... T-Rex El T-Rex Y nos llevamos a Falcom otra vez A Falcom nuevamente Claro que sí Tenemos a Francisco Acenco A David Bordet Tenemos a Hanlin Sun Castro Un saludo también grandísimo A Sebas XD LOL A Donovan Rizo Romero Creo que ya lo había saludado Pero otra vez Dice... Dios mío Mi juego de la infancia El mío también Igual no de tan infante Pero sí Sí, casi, casi De mi mocedad Es juego de mi mocedad Claro que sí En serio que este juego De Mega Man Es uno de mis juegos De todos los Mega Man Yo creo que este es mi preferido De todos los Mega Man Este es mi preferido Vamos, vamos 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 Híjole Ahí se me olvidó algo Vuelale, vuelale Vuelale Mega Man Vuela, vuela Que ya... Ay Ay, casi me queman las nachas Ese Ey, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Tranquilízate, mono Tranquilízate, híjole Esta misión Ya me acordé Ya me acordé De esta misión Ok Me la voy a llevar con calma Porque ya me acordé Que está muy agresiva Esta misión Muérete, muérete, muérete Y aquí En este punto Voy a hacer lo siguiente Me caigo Ah, ok Me caigo antes Me tengo que caer antes En este punto Me tengo que caer Matamos a esta Este Bueno, está bien Me caigo aquí Y aquí necesito Velocidad máxima, miren Velocidad máxima Velocidad máxima Bajo Bajo Subo ¡Hijo de su madre! Ok Ok Así pasa Esperamos a que salga el fuego Plan B Modificación del plan Esperamos a que el fuego salga Ahí están esos temblores Significan que el fuego Está a punto de Que el fuego está a punto de salir Y cuando el fuego se quite Me caigo Eso es Ahora sí Velocidad máxima Uh Zúmbale, zúmbale La vida, la vida, la vida Aunque sí hay que recuperar la vida Que me quitaron Uy Córrele, córrele, córrele Me gano No, 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 no ¿Por qué haces esas cosas? Vete, 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 vete Sí llegas, sí llegas No Alia, déjame tranquilo Que no ves que estoy yo Escapando del fuego Listo Uy, sí alcancé a llegar, eh Alcancé a llegar al refugio Con muchos esfuerzos Pero llegué Llegué Vamos Sal, fueguito Sal, fueguito Que aquí te estoy esperando Ok Bueno, de este lado Sal, 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 sal Aquí te espero Es que estos lugares Que están en negro Es donde me tengo que refugiar Para que el fuego no me No me mate Me quedo aquí Hasta que el fuego destruya Ese muro de piedra Muy bien Vámonos Volándole, Mega Man Literalmente Vete volando Vete volando Literal Así Uh Qué bien Qué bien Un saludo para César Agustín González Torres César Agustín González Torres Saludo grandísimo también Para ti Híjole De repente no O sea Ya sé que de repente Se escucha muy despacito la voz Pero es que tengo la laptop Para mi izquierda Y volteo el rostro Y pues obviamente se escucha Se escucha más despacio Se escucha más despacio Vete volando 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 Híjole Se atoró Se atoró Mega Man No puede ser señores Se atoró Y pobre Libélula Libélula Dragón perro Volador Se lo cargó Así Vamos volando 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 Qué bonito Vuela Mega Man Qué bonito Vuela Mega Man Aquí me espero Igual si rompo la puerta No Ay No me alcancé a agachar No Me alcancé A agachar Uh Bueno está bien Por querer ir a romper la puerta Pasó eso Por querer ir a romper Uy Tranquilo Tranquilo Casi me vuelve a llevar Casi me vuelve a llevar el tren Vamos Concentrancia 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 Así 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 Uh Uh Listo Rómpele 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 Brincale Brincale Eso Vamos Volando 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 Arriba Eso Muy bien, aquí Listo Volando nuevamente Así, y me regreso Porque aquí hay otro muro más Otro muro más Vamos, 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 pronto, pronto, pronto Fu, vámonos Corre, 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 bueno, vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela, vuela, aquí, espérate, espérate Tranquilízate, tranquilízate Porque luego por eso te carga la La cosa esa Uy, la llamarada, uy, la llamarada Bueno, con paciencia, aquí me voy a quedar Agachadito con paciencia Agachadito, agachadito, agachadito Sí, ¿o no? Vamos, 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 listo, ábrete, ábrete Que me lleva, ábrete que me lleva Saludo grandísimo también para Eh, Alesio Escobar Para, ah, ah, ah Minecraft, ah no, Martín Craft Saludo grandísimo también Vamos por aquí, híjole, esta armadura Aquí tengo dos caminos ¿Saben? Hay de dos sopas Una es meterme a esta armadura Y aventarme a lo profundo de la lava Pero yo voy a elegir el camino número dos Que es irme por arriba Donde sale este señor dragón Con el cual Soy casi invencible Porque sus podercitos esos Al momento de que vuelo No me hacen nada, miren ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Le disparo Híjole, ¿y no le hago nada cuando le disparo? ¿Qué? ¿Entonces cómo lo voy a matar? Ah, ok No, no, no Es que es por acá No, no tenía que matarlo a él Por eso Por eso, por eso Ahora vamos, vamos, vamos Rompemos esto rápidamente Bien, bien Te atoraste, Mega Man Te atoraste Vamos de este lado Vamos de este lado Uy, tranquilo Mega Man Tranquilo Aquí 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 Rompe, 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 rompe En algún momento creo que tengo que destruir a ese Pterodáptilo robótico Pero, ah, ok Es aquí Aquí es donde lo destruyo Fum Y fum Y si se fijan no le bajo nada de sangre Creo que ¿Con cuál es con la que lo mato? Creo que es con la luna A ver Con la luna Sóvese Sí, con la luna es con la que le bajo más sangre Si se dan cuenta Fum Sóvese 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 Dispara las lunas a donde quieres de Mega Man Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mega Man? Dale, dale Eso Dale otro Dale otro más Dale otro más Eso Dale otro más Otro Ay, dispárale a él, Chihuahua Es que lanza las lunas para donde quiere Pégale Oh, mira, también con la voladita lo mato Ah, pues entonces Ah, pues entonces Así Uy No, capaz que caigo en la lava y me muero No, no Mejor hay que Hay que hacer esto con paciencia Y tranquilidad Listo Se lo cargó al Al Pterodáptilo Y mandamos un saludo muy grande para Joao Aldair Barrios Díaz Saludo grandísimo también para ti Entramos a esta puerta A ver qué hay del otro lado Que no me acuerdo Eh Uh Eso Eso Así Vamos, 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 vamos Y listo De este lado está la armadura Los brazos de la armadura Quitamos Dice Max Félix Salúdame por favor Por favor, Epsilon Claro que sí Salúdame Eh, eh, eh Llegué tarde No, todavía falta Todavía falta del Steam No te preocupes Sergio Mila Mila Sí Sergio Mila Claro que sí Eh Nick Vacío O Vacío No sé Nick Vacío O Nick Vacío Como sea Un saludo muy grande también para ti Tenemos a A Juan A John Saludo grandísimo Me subo a la armadura Me aviento un brinco mortal Desde aquí hasta acá Y ya no pude Y me morí Uh, me morí Gracias Gracias por morirte Epsilon Sí, ya sé Gracias por morirte Repetimos Me desconcentré por un momento Y se murió Este mono Así De sencillo Bueno, vámonos rápido Ya Al cabo ya me la sé Nos vamos rápido Nos vamos rápido Vete rápido 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 Por distraerme un rato Leyendo los comentarios A ver Ahora sí Ahora sí Uh, uh, uh Tranquilo Tranquilo Es que estas misiones Estos eran de los tipos de juegos Que requerían de toda tu concentración Toda Todita Todita la concentración Igual no estaban así tan complicados Que digas Pero Pero si eran de concentrarse Irán de concentrarse Y de dedos rápidos Matamos a este señor A este señor amable Amable señor Muérete 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 Me estoy acabando la energía Y ni siquiera le estoy dando Muere 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 Eso te pasa por andarte aventando A donde yo estoy Mueres Mueres Muere Muere Así Le aviento lunitas ¿Por qué avienta lunas? No sé La verdad no sé Cuál es el chiste de aventar lunas Pero Avienta lunas Igual Son lunas superpoderosas Pero mira Uh Todavía dijeras Tienen filo Son de metal Algo no Son lunas Así tal cual De color amarillito Vámonos Vámonos nuevamente Y como ya agarré la armadura Ya no necesito irme para allá Así que subimos Subimos aquí Y listo Vámonos Directamente Con el señor T-Rex Tenemos a A Marce 200 Tenemos a Omega Gamers Que también está viendo el stream Un saludo para Omega También Vámonos Seguimos con ¿Cuál es el poder que ocupa aquí? El aire Sí, perfecto Vámonos con el remolino Saluda Epsilon Claro que sí Un saludo muy grande Para Faulner Vergel Faulner Vergel Creo que así se llama Creo que así Bueno, así tiene escrito Saludame porfa Para Cero RE Y para Amaku SSJBA No sé qué significa el SSJBA Pero saludo grandísimo Para ti también Vámonos Contra el T-Rex Y a este Te lo echas con remolitas Mira Soryuget También hace Soryuget El Mega Man Pensaron que nada más Cero Pues no, mira Uh Soryuget Soryuget Pues lo malo es que me pega Si me le pego a él Si me le acerco demasiado Me suena Si me le pego demasiado Me suena La 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 Le pegamos Le pegamos al señor Rex Fum Bótese Antes de que lance sus flamitas Antes de que lance sus flemas Bueno En el caso del T-Rex No son flemas Son flamas Pero como la saca del hocico Casi es lo mismo Casi es lo mismo Es como echarse un cargazo así De Así Ey, que hubo Que hubo Que vas a hacer Que vas a hacer Piensas que puedes contra mi Mira, mira Ay no, si me hace daño Pensé que no me hacía nada Pero si El señor se pone agresivo Vamos parejos de sangre Uy Uy Bueno Y vamos parejos de sangre Ahorita creo que ya le voy ganando Vamos Un poquito para acá Un poquito para acá Súbese Súbese Híjole Me está ganando el señor Me está ganando este señor Ah Uh 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 Tranquilo Tranquilo No te alebrestes Dinosaurio Tranquilo Que se me está acabando la paciencia Se me está acabando la paciencia Y te la voy a partir Tarde o temprano Te la voy a partir Ya, vete Híjole Hubiera sido mucho más fácil Matarlo con cero Pero si no Agarrar la armadura Hubiera estado un poquito más complicado Porque hacer el camino Debajo de la lava Ya se dieron cuenta Que para salir de la lava Está un poquito más complicado Así que Nada Vamos a esperar A este señor Y justo donde lo iba a esperar Se aventó Se dieron cuenta Dije Vamos a esperarlo por acá Mira, pobrecito Mega Man Todo cansado Todo cansado Pobrecito Necesita unas vitaminas ¿Quieres agüita, Mega Man? Un vasito con agua ¿Se te antoja? Ahorita 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 que termines de trabajar Esto todavía no se termina Tenemos a Pedro Pablo Delgado Marín A Francisco Atenco Tenemos también a Brian Van Morch Coven Tenemos también a Jorge Velasco A Juan José Moscada Jiménez Tenemos a Francisco Atenco Tenemos también a Sonic Blue Un saludo Un saludo para todos ustedes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Alia? ¿Ahora qué quieres? ¿Ahora qué quieres? ¿Me vas a dar un poder? Si me das la espada Te lo agradecería mucho, eh Jumper No, no me dio la espada Me dio el jumper Que a cero también le sirve Para saltar un poquito más alto Uy, no Memory card no Memory card no Esto nos lo aventamos así Sin saves Sin save game ¿Quién falta? Solamente falta este ¿Se fijan? Ya, solo quedó el Pobrecito Pobrecito Vamos con cero Y le ponemos el jumper ¿Listo? Vámonos para acá Y nos metemos a La misión Del señor de las yerbas Es el señor de las yerbas Un saludo para Lan C Para Leslie Cuetero También tenemos a Lancer Troll Saludo grandísimo También para todos Y cada uno de ustedes Nuevamente Perdón si no los alcanzo A saludar a todos Pero es que no alcanzo A leer todos los comentarios No los alcanzo a A ver todos Pasan muy rápido Y tengo que estar Volteando a la pantalla Y a Y a los mensajes Al mismo tiempo Vamos, vamos Ey, ey Tranquilos, tranquilos Así Uh, uh, uh Bueno, me voy volando Así está más fácil Si me voy volando Está mucho más fácil ¿Se dan cuenta? Volando, volando Volando Feliz y contento Volando Feliz y contento Para empujar estas cosas Necesito la otra armadura De Mega Man La cual todavía No completamos Pero aquí la vamos a completar Pero igual Para no hacer tan largo El stream No voy a meterme A las misiones otra vez A conseguir las cosas Que faltan Ya, no la vamos a aventar así Espero que con la vida Que tengo me alcance Yo casi estoy seguro que sí Casi estoy seguro que sí Vamos, vamos, vamos Avanzale, avanzale Eso Eso, Mega Man Tú sí sabes Tú sí sabes Vamos Avanzando Avanzando ¿Dónde es donde estaba la armadura? Ahorita No me acuerdo muy bien Dónde estaba la armadura Uy, pero Agarré la sangre Y me la quitaron Así Agarra sangre Te la quitan Rápido y sencillo Vamos por este lado Ah, ok Es aquí donde está la armadura Ya me acordé Debe haber un hueco en el techo Y aquí está Este es el hueco en el techo Aquí es donde está la armadura Me voy tranquilo Porque están los picos Y listo Tenemos las patotas de Mega Man Las patotas de la última armadura De Mega Man Y Listo Se acabó Vámonos Me dejo caer Así sin miedo a la muerte Uy, uy Ok No pasó nada No pasó nada Solamente Me caí por culpa De la cochinada esa Pero Pero son cosas Son cosas que pasan Gajes del oficio de Mega Man Vamos Tranquilo Tranquilo señor Tranquilo señor Y Te dejas caer Y súbete Porque Lanza picos esa cosa Así Así Tranquilo Tranquilísimo Listo Ya la pasamos Ahora sí No pasó nada Lo bueno es que me continuaron Allí cerquita Y ya tengo la parte De la armadura que faltaba Vamos Tranquilo Tranquilo Tranquilote Tranquilote el señor Mega Man Eh No Volando mira Volando Se la lleva bien chévere Ven por qué necesitaba esta armadura Para poder pasar así de fácil Y de sencillo Estas misiones Un saludo grandísimo Para Brian Van 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 Morskoven Un saludo grandísimo Para ti también Para Sánchez Para Sánchez 07 Y para Ramón Arcos Morales Vamos a partírsela Al señor Florecita Señor Florecita A ver Deja saco tu poder Aquí está Hey ¿Qué hubo? No le di No le di Eso Le alcanzó a salir una flamita ¿Se fijaron? Pelas Se acabó Se acabó Brincale Brincas a mi derecha Te lanzo una llamita Brincas a mi izquierda Te lanzo otra llamita Brincas a mi derecha Llamita Así te la llevas bien chévere Mira Uh Brinca Brinca Y Brinca Y Brinca Se ven que estos monos Ni siquiera los dejo respirar Se agarran haciendo sus Mensadas de estar brincando En vez de que te tiren puñetazos Ya te tienen enfrente Ya me tienes enfrente monos En vez de que tires puñetazos Haz otra cosa En vez de estar saltando Como doncella En vez de estar saltando Como doncella Salgo Tenemos a Justin Matias A Gael Alfredo Lozano Izquierdo Tenemos a Justin Matias Y a Alex 60 0 84 Saludo grandísimo También para ti Para Leslie Cuetero Para Sergio Mignelli Y para Trandon Hernández Saludo Grandísimo Grandisisisisisisimo Uh Este juego está durando demasiado Por culpa de los lagazos del stream Porque tengo que estar revisando a cada rato Pero en fin Así es esto Ya falta poco, de hecho ya, ya se acabó Ya llegamos a la parte Crucial de todo, aquí está la nave Douglas dice We have the space Chutlet Así El inglés Ese es el inglés verdadero The problem is Who will maneuver it Dice, el problema es, ¿quién lo va a manejar? The problem is Who will maneuver Bueno, dice que ¿quién va a ser el valiente? Dice que ¿quién va a ser el valiente que se va a aventar en la nave espacial? Sin miedo a la muerte Y adivinen ustedes quién va a ser el valientote ¿Quién va a ser el valientote que se va a aventar al espacio? Obviamente, el que falta ahí Hay cuatro y falta uno Ahí le fue el valiente Zero, ¿estás seguro que lo quieres hacer? Zero, ¿estás seguro? Está seguro Simona la cacariza Tú no te preocupes Mega Man No sufras Tengo que hacer esto Tengo que hacer algo de mi vida De mi vida Yo no soy cobarde como tú Ahora sí, lancen a cero Híjole, ¿ahora qué va a pasar? Este es el momento crucial de la historia ¿Qué va a pasar cuando manden a cero? Hay seis probabilidades creo de historia O cuatro, no sé Pero Está complicadísimo el asunto Vamos, vamos Ahí va cero Estoy leyendo los comentarios Perdón, perdón Perdón, hola Epsilon Salúdame por favor Ángel Guardián Saludo grandísimo también para ti Para Francisco Asenco Así Son los mensajes que alcanzo Que alcanzo a leer ahorita Ahí va cero, mira Uh, turbulencia Turbulencia para cero Esta nave se mueve mucho Esta nave se está moviendo demasiado Y va directito Siete segundos para el impacto Se va metiendo Cinco Cuatro Tres Dos Y puuuh Sácate las babuchas ¿Y qué pasó? ¡Sas! ¡Se reventó la nave! Nos acabamos de reventar la nave Ahora sí Ahora sí nos reventamos toda la nave ¿Qué tal? ¿Qué tal? Destruction Híjole Está dando lagazos ahorita Bueno Según el stream No está dando lagazos Pero Bueno En fin Ajá Ajá Se destruyó la nave Pero Le dicen Cero ¿Puedes escucharme? Cero Cero ¿Estás ahí? Cero ¿Me lees? Sí ¿Me capta Cero? Cero ¿Alcanzas? No puede ser Cero no responde ¿Qué está pasando con Cero? Que no responde Ahí va la navecita Gagaga Gagaga Y va Cero Y dice No pasa nada No pasa nada Aquí está su papi Chidote Chidote su papi No le pasó absolutamente nada Eso es todo Cero Eres mi héroe Eres mi héroe Cero No le pasó absolutamente nada Llegamos Aterrizó en un planeta extraño Donde llegan unos Paramédicos A ayudar a Cero ¿Para qué? Para atenderlo De sus heridas Por el impacto Perfectote Perfectote Muy bien Sobrevivió a Cero No hubo necesidad De que se hiciera malote This is the Xatly No sé qué Muy bien Continuamos Joder Está dando unos Tremendos lagazos Esta cosa Steven Galarza José Siam O Slam Creo José Slam Un saludo Grandísimo También Francisco Orozco Edgar Salazar Lobby 58 Joao Aldair Barrios Díaz Saludo También Muy grande para ti David Gamer El Rey de los Pugs Un saludo Grandísimo A un nuevo virus La 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 Y ahora sí Aparece la misión Principal de todas Es la misión Principal de todas Esta misión No me acuerdo Con quién se hacía Era con Megaman Con Cero Creo que era con Megaman Nos la vamos a aventar Con Megaman Con este Megaman Que es el El Ultimate Armor El Ultimate Armor Un saludo Para Jesús Baltazar Para Pablo El Juega Juegos Para Nicolex Nicolex4000 Para Steven Galarza Y para Tadeo Martínez Gómez Saludo grandísimo Para ustedes Agarramos la vida Que está aquí En la parte de arriba Me bajo Híjole Esta misión Está complicada Creo que ya empiezo A recordar Cuál era la complejidad De esta misión Y sí Son esos rayos Esos rayos Que caen Es lo Uy Es lo complicado Listo Agarro la vida Agarro la vida Aquí caemos Voy a necesitar Este poder Para esta misión Miren El virus Se dan cuenta Que el virus Es cero Ahora el virus Es cero El señor cerito El señor cerito Ahora Él es Un nuevo virus Se convirtió en un nuevo virus Pero a mí Me haces los mandados Me haces los mandados A ver si me acuerdo De la secuencia De los rayos Porque necesito congelar En el momento exacto Uy 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 Ya Aquí me cargo Ok Ok Es que no me acuerdo De la secuencia De los rayos Te los tienes que grabar De memoria Si no Vales cajeta Así como acabo de Como acabo de valer cajeta Vamos Vamos Y así Eso Así Y aquí en las escaleras Creo que tengo que sacar Este poder Y me aviento así Me aviento así Y caigo Y No Y tengo que agarrar esta cosa Y aventarme otra vez para acá Uy Me detuve demasiado tiempo Me detuve demasiado tiempo Y no voy a alcanzar No voy a alcanzar No voy a alcanzar Uy 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 Se alcancé Uy Perfecto 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 Se alcancé Ahora Me voy aquí Me voy aquí Me voy aquí Uy Hasta acá Bien Bien Vamos bien Uy Nada Nada Es que en cuanto pasas Abajo de los rayos Te caen Te caen de sorpresa Necesito pasar esta misión Y necesito acordarme Es con el rayo De eso si estoy seguro De que se pasa con el rayo Con el rayo McQueen Fuu Había una forma fácil De matar a este jefe A ver si me acuerdo bien Vienen los Ya me acordé Ya me acordé De este jefe Uy voy para acá Voy para acá Voy para acá Y tengo que quedarme Pegadote De este lado pegadote Hasta que se complete Se cae Me voy Saco el rayito Este Y en cuanto aparezca El ojo Vean Sáquese Y sáquese Y nada más le alcancé A dar uno Me lleva Esta misión está bien Aburrida y cansada Siempre me cansaba Esta misión Porque le bajas Una cochinada de sangre A esta cosa Y tiene mucha Y como que para bajarle Ese cachito Cada vez que se completa Y saca el ojo Tendría que meterle Unos dos guamazos Unos dos guamazos Por lo menos A ver Saca tu ojo Saca tu ojo Donde apareciste Aquí Listo Listo Perfecto Uy le alcancé a meter dos Bien Bien Vamos bien Vamos bien Me quedo pegado en la esquina Me quedo pegado en la esquina Esto de quedarse pegado en la esquina Es la forma más fácil Para no tener que esquivar Esas Formas Tendría que estarlas esquivando O sea brincando Agachándome Etcétera Etcétera Y eso Es desesperante La verdad Es más fácil hacerlo así No es la forma No es la forma Original de hacerlo Pero es más fácil Eso sí Es más fácil Uy le alcancé a meter el segundo Bien Bien Vamos 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 Mientras estoy aquí pegado A ver un saludo para Alesio Escobar Para Canio Ramírez Y para Tadeo Martínez Tómez Dice Mátalo 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 Sí Lo voy a matar Lo voy a matar Como fregados No Yo sé que sí se puede Hasta ahorita no me ha bajado Gran cantidad de sangre De hecho la única que me bajó Me la bajé yo mismo Me la bajé yo mismo Porque choqué con él Pero Poco a poquito Poco a poquito Tenemos por aquí Edgar Salazar Dice saludo a mi A mi primo Eduardo Pues un saludo para Eduardo Un saludo grandísimo Para Eduardo Tenemos a Ian Lujano También Un saludo muy grande Para ti Se completó este mono Nada más volteo a ver Los comentarios Y me quedo apretándole El de El de saltar como tarugo Para que se quede pegado En la pared del Mega Man Vamos vamos En algún punto Va a empezar a ser un juego Un poquito más difícil Este mono Va a ser dos hileras Y luego va a empezar a jugar Dos hileras No Todavía falta Todavía falta para eso Todavía falta Un poquito para eso Vamos Vamos Gracias por las porras Gracias por las porras Yo le estoy echando Todas las ganas que puedo Y estoy seguro De que si lo matamos Si lo matamos Señores Como pregados Vamos 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 Me pego Y ahora si va a ser su jueguito Dos columnas Si se detienen las dos columnas Una columna Dos columnas No Va a la tercera Entonces no Entonces no se puede Vamos así Así Y donde aparece el ojito Híjole Ya empezó a hacer sus cochinadas Estas Bueno cuando hace eso Lo mejor es Quedarse aquí Y hacer esto Y Listo Se dieron cuenta Uy 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 Es que baja muchísima sangre Con esa cosa Así Y cada vez que te pega No 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 me vayas a pegar cosa Estoy a punto de matarte Estoy a punto de matarte Como que me vaya Como para que me vayas a pegar Va a ser dos columnas Miren Una Dos Y ya se me cansó el dedo No puede ser posible Se me está calambrando Aguanta Epsilon Aguanta 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 Se me está calambrando el dedo No puede ser No puede ser aguanta Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Se acabó Listo 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 Se quitó Bien Se va a hacer otra vez botita Se hizo botita el señor Se hizo botita Y Oh Murió Si Lo alcancé a matar eh Lo alcancé a matar por nada Oh Por nada lo alcancé a matar Muchas gracias por el apoyo público bonito Gracias por las porras Un saludo para Nicolás Puentes Cortés Saludo también muy grande para 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 ¿Para quién más? De hecho ya no veo saludos Ya no veo saludos pero saludo muy grande Para todos ustedes Para todos los que están ahorita Todos los que me echaron porras Saludo grandísimo Lo bueno es que lo alcancé a pasar a la primera eh Porque Ese mono Como que me acuerdo que es el más complicado De todos los que hay aquí Vamos a la que sigue Y la que sigue es pasarla con este Este que se llama Gear Armor Creo que es Gear Parece que dice Gaega Gaea La verdad no sé si son As O son Erres Creo que se llama Gear Armor Algo así Pero creo que esta misión se pasa Con este Mega Man ¿Por qué? Ahorita van a ver Ahorita se van a dar cuenta de por qué Y es el que más sangre tiene Dense cuenta Y tiene un buen de sangre este Mega Man Y carga bien rápido Miren Uh 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 ¿Se dan cuenta? Carga bien rápido los cañonazos Uh 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 Cañonazo 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 Lo malo es que sus cañones no tienen mucho Mucho alcance Ay ¿Para qué te entretienes pegándoles? Ya Mátalo Mátalo Mata a ese desgraciado Así Listo Se acabó Me subo aquí Me subo aquí Una desventaja de este mono Es que no brinca tan alto Como los demás Mega Man Es como si estuviera súper pesado Y se ve que sí eh Porque se ve que está hecho de puro hierro Y puro metal pesado Está hecho de puro metal pesado este mono Sí Cómo no Uh Uy No 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 Casi Casi la riego Casi la riego Uy Ay lo bueno es que se pega este Mega Man Ya no me acordaba Se queda pegado Y él no se desliza Si se fijan Él se pega Y así se queda No se desliza Ya no me acordaba Muy bien por ti Mega Man Bien por ti Vamos así Dale 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 Por lo más o más no poder Bueno Como no se deja Como no se deja querer ese señor Avanzamos Avanzamos Hasta el slide está lentísimo De este mono eh Dale 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 No pierdas el tino Porque si lo pierdes Te mata ese mono Sí 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 Así Así Y a qué horas te vas a morir eh A qué hora ¿Cuántos cañonazos necesitas Para llegar al centro De una Tupsy Pop? No sé Estoy a punto de averiguarlo Estoy a punto de averiguarlo Vamos 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 Eso perfecto Perfecto Vean Esta es la razón Por la que se necesita Este mono en esta misión Vean Vean ¿Ven? Es inmune a los picos Este mono Inmune No le pasa nada Con los picos Y ya me estoy muriendo Necesito sangre urgentemente Urgentemente Porque este mono Está a punto de matarme Necesito mucha sangre ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ajá Ahorita que deje de disparar Me aviento Híjole Híjole Ya me mató Ya me mató Sí Ya sabía Ya sabía que este mono Me iba a matar Bueno Tengo sangre llena nuevamente Es lo malo de llevar a este Mega Man Es bien lento Pero Pero El chiste aquí es matar al jefe El jefe es el que está fácil De matar con este mono Paso Paso No No pasabas No pasabas Mega Man Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Otra vez hay que matar No Ya Ya Se lo cargó Ya me cayó bien gordo Se acabó Vámonos Vámonos Ese Ese que vieron Que parecía Super Kamehameha Explosivo Es el definitivo De este Mega Man Ese es su ataque definitivo De este Mega Man Está chido, ¿no? ¿A poco no está chido? Parece que lanzó un Kamehameha El señor El señor Mega Man El señor de los Mega Man Vamos Uy, uy, uy Este Ya Ya que me pegó Voy a pasar así de largo Ya me pegó Todos esos podercitos Y me pueden matar Uy, bueno Como ya me están pegando Voy a tener que pasar así Sin miedo a la muerte Preferible Preferible Así Y aquí hay sangre Listo Listo, listo, listo Tengo sangre, tengo sangre Uy Necesito 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 Uy, no No me van a dejar subir No me van a dejar subir Necesito matar a esa cosa ¿Cómo te mato? Es que ese es el problema ¿Saben? ¿Cómo lo matas? Así Listo Muerto Ahora Ahora Esto es Eso es Perfecto Me cuelgo aquí Y denme permiso Por favor Denme permiso Que estoy pasando Ahora de este lado Bien, tengo 6 vidas Suficientes para matar a este mono Pero aquí me van a recargar Toda la sangre Vean Uy, 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 uy Ese tanquecito Me llena toda la sangre Agarré una vida más Y ya llegamos con El segundo jefe El segundo jefe Listo Un saludo para Sora Eh Kukli O Kuchli Saludo para Saudi Jiménez Y para Steven Galarza Saludo Grandísimo Para ustedes Aquí Es donde se necesita este mono Miren Sale el ojito Le disparo Le disparo Le disparo Le disparo Le disparo Le disparo Y ya Lo maté Un ojo muerto Falta el azul y el rojo 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 Listo Maté al azul ¿Se fijaron? Al verde y al azul Se los acaba de cargar El payaso así de fácil Aquí es donde se cierran las paredes Salen picos por todos lados Pero me vale un carajo Porque Porque tengo a este megaman Que no le hacen nada a los picos ¿Ven? Ese es el chiste de esta misión Si estuviera con otro Tendría que estar pegado en la pared Y cuidándome de que no salieran picos Y cuidado con que salieran unos piquitos Porque me matan ¡Pum! Se acabó Jefe muerto ¡Uh! Saluda a Mepsilon Un saludo grandísimo Para Paola Nahuel Coy Nahuel Coy Creo Nahuel Coy No sé cómo se pronuncie También para Eh... Juan Trax 883 Para... ¿Para quién? Para Elier GTA5 Para Emir López Para Gilberto Rangel Un saludo grandísimo Para ustedes Ahora... Uy me dieron un... Un poder Un poder Creo que es para megaman O es para cero Es para megaman o es para cero A ver vamos a verlo Tenemos... El poder Este... No es para megaman Ultimate booster No Este no me gusta No me gusta Vámonos A la siguiente misión Y la siguiente la vamos a hacer con cero ¿Por qué? Ahorita No les quiero hacer spoiler Ahorita van a ver Para los que no han jugado megaman No les quiero hacer spoiler Pero ahorita van a ver Por qué quiero hacer esta misión con cero Ja 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 Saludame Claro que sí Alec Alec Light O Alec No Alec Alec Un saludo grandísimo Y para Ian Lujano Saludo grandísimo para ustedes Eh Ya extrañaba la agilidad de cero Ya extrañaba su agilidad Y vean la cantidad de poderes que ya tiene este... Este señor Vean la cantidad de poderes que ya tiene Sóvese Sóvese Y sóvese Bueno Igual no estoy aplicando bien los poderes Pero esos son sus poderes ¿Se dan cuenta? Uy Por un momento me olvidé de que era cero Y que cero no vuela como megaman Ya quería volar Bueno otra vez Va de nuevo Va de nuevo Matamos 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 ¡Pum! Sáquese 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 Aquí no había nadie Aquí no había nadie Vamos 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 Uy Este cero ya con sus podercitos Cuidado eh Es de cuidado el cero Vamos para acá Bien Vamos bien Vamos bien hasta ahorita señores Vamos bien hasta ahorita No me dieron el arma que quería El sable morado de cero Es lo más chido de De aquí Pero no importa No importa que no me lo hayan dado Desde el principio Ahorita Ahorita se compone este asunto Híjole Híjole ¿Por qué hay tantas Cosas de estas? Ok Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos 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 Estas cosas siempre me tumban A eso se dedican ¿Se dan cuenta? Se dedican a tumbar pobres cristianos Que se van colgando por las cuerditas O sea a eso se dedican Para eso les pagan O sea construyeron esos robots Y estos robots ¿Qué van a hacer? Nada Lo único que hacen es tumbar A los que se cuelgan de las cuerditas Para eso lo construí Para eso fui diseñado ese robot Bien Por acá Por acá Rompemos Así 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 Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con paciencia Tranquilo 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 Bien Bien Aquí Me subo Aquí Me cruzo Brinco Brinco Listo Uy Esta misión Cualquiera diría Epsilon Pues te hubieras llevado también allí al Al tal Uy ¿Por qué hizo ese brinco? Ese no era el brinco que yo quería hacer Ese no era el brinco que yo quería hacer Pero Ni modo Ese es el que hizo este mono Así pasa a veces El mono hace cosas que tú no querías Pero Pues que desgraciadamente Le apretaste los botones que tenían que hacer eso Yo quería hacer este salto Uy Casi Casi Me Raspo la pelona Y aquí Me dejó caer así Suavemente Mira Suavemente Me dejó caer Y este Si se fijan Aparece el casquito de cero Para eso Necesitaba Acero En esta misión Porque esta Es una armadura Pero no señores No es armadura de Mega Man Esta es la armadura De cero Y con todos los poderes Ya tengo El poder Por el poder de Greyskull Ya tengo El poder De Black Zero Tengo a Black Zero Y tiene Esta espada Miren Esta espada morada Es la que yo les decía La que destruye Casi cualquier poder Que te puedan disparar Es la onda Esa espada La verdad La verdad Es la onda Vamos por aquí Me caigo Gracias 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 Y listo Cruzamos Ahora En este punto ¿Quién es el malo Contra el que vamos a pelear? Pues no es un malo Así que digas Es alguien que todos conocemos Todos conocemos muy felices Un saludo para Alonso Andrade Saludo grandísimo Y saludo para Saudi Jiménez Y dice que salude a su hermana Ana Un saludo muy grande También para Para Ana Desde aquí Desde los estudios De Epsilon Games Para Alex Suica Para Kike Kakaroto También un saludo Grandísimo Para ustedes Ahora vamos a pelear Contra Megaman ¿Se dan cuenta? Empiezan a venir Y dicen Oye Cero Fíjate que Creemos que Tienes un virus Y Megaman También Y la única forma De sacarles del virus Es que peleen Uno contra el otro Y Megaman Les dice No te creas Cero Yo les dije Que no tenías Ningún virus Pero no me hacen caso No me hacen caso Vamos 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 Uy 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 Se pone Es que se pone Agresivo este Megaman Y saca todos los poderes Saca todos los poderes Del Megaman X4 Es lo malo Todos los poderes Que había en el Megaman X4 Lo saca Y es bien impredecible Este Megaman Bien impredecible Voy a tener que curarme Porque si no voy a valer chetos Y no quiero No quiero No quiero No quiero Ya le faltaba poquito Vean Esos son los poderes Del X4 ¿Cómo los conseguiste Megaman? ¿Por qué tú si los tienes Y yo no? ¿Por qué no? Igual y si hubiera alcanzado A sobrevivir Pero Ah Ni modo De todos modos Se recargan Esas cosas ¿Para qué? ¿Para qué sufrimos Si esos tanquecitos Se rellenan De todos modos? Megaman ¿Estás bien? Por favor Dime que no te pegué Demasiado fuerte Dime por favor Que no te mate Es que Está poderosísimo Y con esta armadura Que tiene Ideal para enfrentarse A la Armor de A la Ultimate Armor De Megaman Estamos los dos tirados Ahí en medio de la nada Y aprovechando el caos Aparece Sigma Queriendose robar a alguien Pero no No, no, no Claro que no Cero El chido Saludo para Para Ronnie Cárdenas Para Emily Para Emir López Para Juan Arratia Para Juan Arratia Para Edwin José Para Emiliano Álvarez Para Brian González Y para No, pues ya Nada más ellos Emiliano Álvarez Otra vez son los repetidos Se están repitiendo Bueno Un saludo muy grande Para todos ustedes También para John Lee Tenemos a John Lee A Sergio Venegas Tenemos a Juan Trax Saludo grandísimo Quitamos esto No, es que Sigma Se quería robar a Megaman Pero llega a cero Y dice No, mangos Primero tienes que pasar Sobre mi cadáver Primero sobre mi cadáver Vamos al stage Al stage selection Y ahora sí Ajá, ajá Estoy obteniendo información De que Sigma Ya apareció Esta ya es la última misión La última misión De todas La misión de Sigma Y para matar a Sigma ¿A quién me llevaré? Obviamente Obviamente Me llevo Ya a cero no La verdad Para matar a Sigma Es más fácil matarlo Con Megaman Así que Me llevaré a Megaman Me llevaré a Megaman Es más fácil matarlo Con él Vámonos a ver si Dinao Esta ya es la última misión Es la última misión Y yo espero que el lag Se haya quitado Aunque no creo Creo que el lag continúa Cruelmente Uy, caigo, caigo, caigo Eh, eh, eh Ay, no me dejaron Hacer bien la danza De Megaman Bien la danza De Megaman Sube, sube Eso Ya ves que te costaba Mueres Tú te mueres Tú 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 Incluso por acá No me voy a entretener Matando esas cochinadas Porque de todos modos Son basura para mí Son escoria Insectos Literalmente Mira, parecen Cucarachas voladoras Se resbalan Uy Ahí hice algo Que no tenía que hacer Es que en serio Que de repente El slide Megaman lo hace Si haces dos veces Hacia adelante rápido O si presionas El círculo Y a veces Le hago sin querer Dos veces hacia adelante Y hace el slide Y yo no quiero que lo haga Uh, bueno Entonces No puede ser posible Ok Ahí se pasó un poquito De la raya El Megaman Se pasó un poquito De la raya Y se lo cargó Pifas Por andarse pasando De la raya Ya ves Megaman Eso te pasa por soquete Así 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 Bien Bien A ver Todas estas cochinadas ¿De qué privilegios gozan? ¿Por qué me están pegando? ¿A ustedes quién los invitó a la fiesta? Uh, bien Bien, bien, bien Bien aplicado Megaman Vas para acá Uy Mira No sé Alcancé a cruzar Así de puro De pura chiripada Aquí hay una vida Aquí hay sangre Muy bien La iba a ocupar Aquí tenemos sangre también Que la ocupo Voy a meterme Y vamos a la primer misión Esto es al azar ¿Saben? Porque no me acuerdo En cuál Antes sí me sabía de memoria En cuál de estos teleport Estaba cada malo Pero ahora no Ahora no Esto va a ser al azar El primero es Y el primero en aparecer es Creo que es la vispita ¿Eh? ¿No? Es el dragoncito este Bueno, pues se lo va a cargar Se lo va a cargar de todos modos Te va a cargar el payaso Así Así de fácil, miren Uh Uh Ah, ¿por qué no le estás atinando Megaman? ¿Por qué no le estás atinando? Es inmenso Así ¿Ven? Este poder Baja más que incluso sus puntos débiles Baja más incluso que sus puntos débiles Uy 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 Lo malo de utilizarlo Es que este Utilizar este no los stunea A diferencia de que si usas el punto débil del malo Se queda como que atarantado Y no te puede pegar en ese rajito Uh Me pegó Me pegó ¿Se dan cuenta? Me pegó señorita Laura En el caso del día de hoy El T-Rex me pegó Me pegó Y ya te moriste Listo Se acabó Uh El primer malo Se terminó con los superpoderes de la Ultimate Armor de Megaman Un saludo grandísimo para Ronnie Cárdenas Para JuanTracs883 Para Steven Galarza Para Steven Galarza Y para Emilio Emiliano Álvarez Uy Dale con todo Y dale con todo otra vez Y con todo otra vez Y se fijan que ya ni siquiera estoy utilizando sus poderes O sea sus debilidades Ya con el puro ataque definitivo de Megaman Esto está bastante sencillo de pasarse ¡Pum! Se acabó Se acabó Y me bajó casi la misma sangre que el T-Rex Que el T-Rex Saludo para Brian Jackscall Para Para Uriel Sotelo Y para Guillermo Rangel Un saludo grandísimo Para todos ustedes Ahora ¿Qué? Agarro esta sangre Nos vamos a la misión que sigue ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién es el que está aquí? Creo que este Ahora si es el insecto No sé Sí Este es el insecto Muy bien Muy bien A este lo vamos a matar con Ah caray ¿Cuál era la debilidad de este? Ya está ¿Se me olvidó? Ya está Se me olvidó Así era la electricidad La debilidad de este es la electricidad Así que sacamos este poder ¡Pum! Muérase ¡Pum! Muérase ¡Pum! Muérase Bueno A ver otra vez ¡Pum! Muera Ah ya me acordé Este rayito pasa por arriba Miren ¡Sáquese! Y el que sigue ¡Pum! ¡Sáquese! Y Y ¡Pum! ¡Sáquese! Y de hecho creo que le bajo más sangre así Mejor así porque así le bajo más sangre Así De todos modos él se quiere teletransportar y aparecer enfrente de mí A ver señor Me hace favor Me hace favor de quedarse en un solo lugar Así Así Y Así Y así Ya 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 deje de moverse señor viejito Es el insecto más viejo del mundo Miren Hasta tiene su bigotito de abuelo ¡Pum! Y unos más Unos cuantos más Así Y así Uno más Un plomazo Y se acabó ¡Listo! Listo Se acabó ¿A quién más? ¿A quién más? Dice Salúdame a mí y a mi primo Matías Por favor Un saludo para Matías Del primo de Paola De Paola Neuel Neuel Coy Neuel Coy Bueno Paola Neuel Coy Un saludo para ti y para tu primo Matías También tenemos por aquí a quien A César Agustín González Torres Y a Pedro Javier Márquez Muñoz Saludos grandísimos para ustedes Y para Chique Cacaroto Saludos grandísimos ¿Quién más tenemos por aquí? Épsilon contra Sigma Sí, ya Ya mérito llegamos Ya nada más faltan Cinco monos más Nos vamos a la que sigue Nos vamos a la que sigue Salúdame por favor Claro que sí Máximo 02 Un saludo grandísimo para ti Y para Jean-Pierre Para Jean-Pierre Jean-Pierre qué? Ya no alcancé a leer Perdón Pero Jean-Pierre Creo que es el único Jean-Pierre De todos los que están ahí Un saludo para Jean-Pierre también Uy, nombre francés Nombre francés Vamos así Así Este va a estar también facilísimo Porque hace lo mismo De estar volando a diestra y siniestra Igual que el otro Sábese Sábese Híjole, lo malo es que llena de rayitos Acá las Las paredes Y no me deja descansar Miren De pared en pared ¿Se dan cuenta? Zoom Zoom De pared en pared Ya Cargó Este fue el más fácil de todos No, no, no Calamardito Calamardito ¿Qué pasó contigo? Antes eras chévere Antes eras chévere Saludos paisanos Saludos para ti Ronnie Cárdenas Y también para El Destructor Un saludo grandísimo También para Nico El El SS Bueno Nico el SS Y también para Gilberto Rangel Y Kike Kakaroto Ya saludé como 20 veces a Kike Kakaroto Ya Kike Ya te saludé Muchas veces Ya Vamos a la que sigue Nos teletransportamos Nos teletransportamos Warning Híjole Este es el caballito Este es el caballito A ver si lo puedo matar A ver si lo puedo matar Con que no me pase Y me caiga en el hoyo Todo va a estar bien Mira Uno Eso Ven Tú arrímate caballito Tú arrímate Que aquí yo tengo mucho para darte Yo tengo mucho amor para darte Mira Uy Me tumba Es que el trabajo de él es tirarme Caballito 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 No metí una No me atina Porque me muevo a la velocidad del rayo Mira Zúmbale Y zúmbale Y zúmbale Avientame todos los remolinos que quieras Me vale cacahuate lo que hagas Mira Zúmbale Zúmbale Vamos a seleccionar rápidamente este poder Y Uh Listo Pum pum Y pum Y pum ¿Qué? ¿Por qué le puse mouse? Y pum Y pum Y pum Y ya Muérete Se acabó Nada más estaba cotorreando con él Es que Pobrecito Pobrecito Saludame Saludame Epsilon Claro que sí Shido GM Shido Shido GM se llama Tenemos también a Saludame Por favor A mi hermano Jim Gianpol Claro que sí Saludo a tu hermano Saludos grandísimos para tu hermano Gianpol Hola Epsilon Saludame A Rodrigo Rodriguez Raque Rebe Z Raque Bueno Saludo también para ti Vámonos A la que sigue Dice Saluda a mi primo Luis Porfa Claro que sí Saludos para el primo Luis De Steven Galarza Saludos grandísimos Y saludos grandísimos Para Andrés Moreno Y para Colombia Un saludo grandísimo Enviado desde México Para Colombia Pum Y vamos Y vamos Y este tampoco me va a hacer cosquillas Mire No 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 Señor Florecita Señor Florecita Se lo está cargando Mire Se lo está cargando Y usted ni en cuenta Ni siquiera se da Que ya deje de estar saltando Deje que le pegue a gusto Déjeme pegarle Tranquilo Lanza su latiguito Con el que me va a querer absorber vida Pero eso si me pesca primero Eso si me pescas primero Señor Si me pescas primero Se acabó A mi A mi saludo A mi saludo Pues para Sergio Miggelli Miggelli Mignelli Ok Sergio Mignelli Un saludo grandísimo para ti Dice ¿Qué pasó? Pues no sé De repente Si ven que de repente Se laguea Es porque Me falla el internet De pronto Ahorita me está dando 552 kilobytes De subida Siendo que tenía que Tiene que dar como 1500 O sea está en que sube Y baja Sube y baja Igual esperaré un ratito A que se componga Listo Se compuso Nos vamos a la que sigue Nos vamos a la que sigue Ya nada más faltan dos Faltan dos Y Faltan dos Y nos vamos ahora si A la buena A la buenísima A ver osito Híjole no agarre sangre Se me olvidó Se me está olvidando Agarrar sangre Vamos para matar al osito Vamos a matar Al señor osito Al señor osito A ver A ver Teddy ¿Qué estás haciendo? El osito cariñosito Osito cariñosito Adiós Adiós Algo va a hacer Algo va a hacer este señor Si ya sabía Ya sabía que ibas a caer Encima de mí Súbese Y Súbese Y algo va a hacer otra vez Y Súbese Y Súbese Uy no le alcancé a dar el Ah no si le alcancé a dar Sal Sal Eso Eso ya ves ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta señor? Me caí encima A ver ¿Qué A qué chiste le ves Eso de caerme encima Con tu picote de fuera Me cae encima Con su picote de fuera Fum Acabamos Con el oso Y creo que ya es el último ¿Ya era el último? No me acuerdo No me acuerdo Amaku SSJDA Saludo grandísimo para ti Y también para Sergio Guerrero Un saludo grandísimo Vamos Aquí Aquí Y listo Ahora si Nos teletransportamos Rápidamente A la última misión Que es la Híjole Esta es la misión más difícil Porque aquí no puedo utilizar El definitivo No puedo utilizar El definitivo de Mega Man Porque pues vean Hay picos Si me paso Me la parte Me la parte El señor Vallenita Me la parte El señor Vallenita Pero yo le doy lunazos Miren Pum pum Listo Brincale Brincale Pum Y brincale Brincale Y pum Ey Ey Vallenita Tranquilízate Y entre menos sangre Tiene Más rápido Lanza los bloques Es lo peor de todo Es lo peor de todo Y ya cuando se pase Del lado izquierdo Ahora si se va a poner Bien caniga esta cosa Espero que no me alcance A matar Este podría ser El único Que me pueda matar Podría ser el único Que me mate Vamos Tranquilízate Tranquilízate Con mucha paciencia Con mucha dedicación Y así Todavía no viene Todavía no viene Le falta un ratito Para venir Así Paciencia Me ven que estoy bien concentrado Porque en cualquier momento Se va a lanzar del lado izquierdo Y me va a querer mandar Hacia los picos Y esa es la parte Ven Ven que les dije Ven que les dije Ven que les dije Ven que les dije Ey Vallenito Vallenito Era broma Era broma Señor Vallenito Era broma Señor Vallenito Tómela 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 Y tómela Y tómela Listo Alcance Es que ese Era aventársele A lo loco Aventársele A lo loco Sin temor A la muerte Sin temor A la muerte Saludos Grandísimos Para Para Jampier Gustavo Tineo También tenemos Por aquí A Sergio Guerrero A Silver 41 Tenemos a Juan Trax 883 Que ya lo Si ya escucharon Su saludo Por favor Ya no lo pidan Porque lo repito Como mil veces Lo repito Como mil veces Vámonos para acá Y nos teletransportamos Ahora si Tenemos El destructor Dice saludos Desde México Jampier Gustavo Tineo Ya lo saludé Carlos Rivera Máximo 02 Joaquín B Trucy Saludo grandísimo También A ver De este lado Que tenemos Nada importante Aquí vienen Estas cochinadas Que no se que quieran Intentar Pero lo que sea Que quieran hacer No lo van a lograr No lo van a lograr Señores Sangre Para mi Claro Claro que si Uy mira Este me relleno Todo Que amables Que amables Señores Que amables Eso es para Rellenarte la sangre Mira Uy Uy ¿Listo? Uy ¿Tú de dónde saliste cochinada? ¿De dónde saliste cochinada? Uy 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 Y vámonos Vámonos Porque hay cositas aquí Que me persiguen Y aquí subo Y aquí subo Y aquí subo Y creo que ya me morí Y si Me morí Eran la de arriba Y me fui a la de abajo Si Claro señores Así pasa a veces A ver Tranquilo Matamos a estos Matamos a estos A ver Epsilon ¿Qué estás haciendo? Tranquilo Tranquilo Paciencia 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 No te desesperes No te desesperes A ver Estas bolitas Están haciendo cosas indebidas aquí Vamos Vamos Ahí vienen Ahí vienen estos castrocitos Es que se lanza para el otro lado Yo no quiero que vaya para la izquierda Y se va para la izquierda el señor Vamos 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 ¡Uy! No alcanzé Me pasé Me pasé de donde estaba el bloquecito ese Esta es la vencida Esta es la vencida No puede ser Esto es lo más fácil de todo Y no lo puedo pasar Así de sencillo Así de sencillo Como está esta misión No la puedo pasar ¿Por qué? No sé No sé Vamos Perfecto ¡Uy! Me dieron una vida Muy bien Muy bien Lo que perdí Lo acabo de encontrar Vamos Vamos Rápido Rápido Así 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 Muy bien Ahora sí Me subo al bloque Espero Me subo al otro Espero Me subo al otro Espero Me subo al otro Espero Y me subo al otro Espero Y... ¡Uy! ¡Uy! Faltaban bloques Faltaban bloques Yo pensé que ya era todo Pero no Faltaban Tengo que contarlos Tengo que contarlos Y no me voy a morir A ver Vamos Así 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 Tranquiliza Tranquiliza Igual me estoy descuidando demasiado Porque como ya es la última misión Ya doy por hecho que ya la pasé Pero no No cantes victoria Exilón Todavía te pueden Hacer game over En este punto Todavía te pueden hacer game over Brinco ¡Uy! Ya me ca... No Uy me salvé por nada Apreté un botón que no debía Y no sé por qué Pero lo apreté Brinco Y... Brinco Y... Brinco ¡Uy! Si llegué ¡Uy! Por nada Bueno si era así Si era así Ya llegamos con Sigma Acabamos de llegar con Sigma Y este es el momento Y este es el momento de la verdad Este es el momento De la verdad señores Tenemos aquí a Javier A Javier González Vega Tenemos a Iván Herrera A Sergio Guerrero Y... Ah, 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 ah ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Saluda a mi hermano Hugo Por favor Claro que sí Un saludo para el hermano Hugo De César Agustín Saludo grandísimo Vamos a partirse la Sigma Ya Este es el momento definitivo El momento definitivo De este stream Matar a Sigma Y terminar de una vez por todas Sigma Ven Ven Que aquí te estoy esperando Ven Ven Eso Eso señores Ya ves que te cuesta Que te cuesta Vente Tú tranquilo Yo aquí te estoy esperando Tú relax Tú relax Pum Híjole La estoy regando La estoy regando La estás regando Bien Vente Eso Eso Uy La regué La regué La regué La regué La regué Uy Así Aquí lanza sus virus Este señor Así Uy ¿Por qué ya no le hizo el definitivo? Tenías que hacérselo Mega Man Ahí me falló Bueno No crean que ya se terminó tan fácil Matamos al primer Sigma Pero falta otro Falta otro Dice TheBatman999 Saludos desde Sonora Batman Gamer Salúdame Claro que sí Un saludo para ti muy grande Para Pedro Javier Márquez Muñoz Para Iván Herrera Para Tenemos a César Agustín González Torres A Brian Isaac Márquez Tenemos también a Juan Trax 883 Tenemos a No sé quién más Ya no alcancé a leer Pero vamos contra el siguiente Sigma Uy Ya apareció el cabezón Ya apareció el cabezón de Sigma Y antes de que se complique más el asunto Porque este baja muchísima sangre Vean Ya Luego luego me lanzó su pico ¿Se fijaron? Me lanzó su pico Y con ese ya me hubiera matado el señor Uy Uy Tranquilo Tranquilo Creo que se mata Sigma con esto También Pero creo que hay un poder especial que lo mata Este Ese lo mata Ah pero le bajo más sangre con esto Vamos así Vamos así Y Vamos así U Uno dos Uno dos Ey 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 Tranquilo 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 Sigma Es que se enoja Se enoja el señor Nada más porque está cabezón y grandote Ya cree que tiene derecho a enojarse Todo lo que quiera Pero no No tienes ningún derecho Sigma No lo tienes No lo tienes No eres tan bueno como Uy 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 Voy a tener que utilizar este otra vez Porque esas cosas bajan una cantidad Exagerada de sangre ¿Se dan cuenta? ¿Qué les dije? Es que ese de que les dije Me va a querer perseguir por acá Y por acá Y llegan los piquitos esos Uy Esto está poniéndose más Más canijo cada vez No me acuerdo cómo se mataba Había una secuencia también para matar a Sigma Pero no me estoy acordando Y me va a querer agarrar con su manita Con su manita me quiere agarrar Sigma Vamos a matarlo así Creo que puedo cruzar así Eso Eso Muy bien Muy bien Megaman Tú sí sabes Tú sí te las sábanas Tú sí te las sábanas Megaman Tú sí te las sábanas Vamos de este lado Y en cuanto asome la Geismia ¡Pum! Y en cuanto se asome otra vez Así Y así Y ya se va a morir Le falta nada ¡Uh! A ver ¡Ya! 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 ¡Se va a morir! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Hijo de su! ¡Uh! Y la mala noticia La mala noticia de todo eso Es que gasté los dos tanques De recuperación Y este no alcanzó a llenarme Ni uno Así que vamos a ver Si podemos hacerla Así de un jalón Yo creo que sí Yo creo que sí Tengo confianza ¿Saben? Tenemos una vida nada más Pero yo tengo confianza De que todavía se puede Debería poderse Es que no No, no, no Se alebreste ese señor Aquí no me tiene que bajar Tanta sangre A ver Vente Sigma Vas Lanza sus cositas esas Brinco Bien Creo que voy recordando La secuencia de Sigma A ver Brinco Me caigo Se lanza Bien 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 Hasta ahorita Vamos bien Va chévere Va chévere todo Vas Vas Entre más veces te lances Mejor para mí Sigma Porque más fácil te mato Ok Ok Tranquilízate Tranquilízate Se lanza Se lanza Se lanza Bien Y ya se va a desaparecer Y va a empezar a hacer Sus cosas estas Ay si me luzco Porque lanzo poderzotes ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ey, ey, ey Ey, ey Sigma Eso antes no lo hacías Pero me quedé con menos Con poquito más de la mitad De la sangre Yo creo que Yo creo que ya valió gorro Dice Dice Manda saludos a Frank A Frank Ok Un saludo para Frank Viva la raza de Freezer Dice Pablo El juega de juegos Je, je, je Dicen que no se escucha No sé por qué no se escucha La verdad Son bloqueos de Por la falta de señal Como se va la señal del internet Pues se bloquean ese tipo de cosas ¿No? Vamos Uy, uy, uy Ya, ya valió gorro No es por nada Pero esto Esto está pintando muy mal Pinta muy mal Pinta a que ya me cargó Otra vez Pinta a que ya me cargó Otra vez Y con que no saque sus cuadritos Esos locochones Eso 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 Me falta un golpe para morirme Y a él también le falta Nada para morirse Señor La última vida Esta Es la última vida Y si no lo paso Uff Si no la paso Me Ustedes me dicen ¿Quieren que lo matemos? Si no lo mato ahorita ¿Quieren que lo matemos? O ya terminamos el stream Ustedes deciden Eso lo dejo Lo dejo A opinión de ustedes Uff Es el último chance Tenemos que Tienes que echarle todas las ganas Epsilon Todas Toditas las ganas Vas 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 Eso Ya sabía que te ibas a aventar Señor Ya lo sabía Ya lo sabía Pum Y Ok Sigue Sigue teniendo paciencia 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 A ver Aquí te espero Vente Eso Eso A ver Más 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 No seas cobarde No seas cobarde Vente acércate Mira Eso Mira Hasta tiene cuidado Hasta guarda su distancia El El sigma Porque sabe que en cualquier ratito Se lo carga En cualquier ratito se lo carga Se va a teletransportar el señor Nada Nada Ya se teletransporto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Oh Bien Lo maté Y no me bajó nada de sangre Perfecto Ustedes me dicen Este es el último chance Es la última vida Si no lo mato Quieren que lo vuelva a empezar Para tratar de matarlo O terminamos el stream Dicen que lo matemos Muy bien Pues lo matamos Pues lo matamos Entonces Se te doy el poder del destructor Gracias Gracias por el poder del destructor Con eso ya la hice Con eso ya la hice Uy Me acaban de apachurrar aquí estos desgraciados Ok Vamos así Vamos 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 Uy Aquí me falló Y me dio con todos los picos Me dio con todo No Esto está La estoy regando La estoy regando Me está fallando Aquí Mega Man No me decepciones Yo sé que tú puedes Mega Man Yo sé que tú puedes 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 Mega Man ¿Qué estás haciendo carajo? A ver Así Y así Así era Ya ves ¿Qué te costaba? Así Uy Uy Me dio ¿Por qué? Hijo de Ya me mató Ya me mató Esto es definitivo Listo Se acabó señores Seguimos Nos acaban de matar Y Vamos a ver ¿Ustedes quieren que continúe? Bueno Pues continuó Al cabo que me continúan Desde este punto ¿Saben? No es como que voy a empezar Desde el principio Empiezo desde aquí otra vez Y nada Es que no he usado la energía Los tanques de energía Los tanques de energía Porque Todavía no se llena ni uno Es muy poquita sangre Pero en fin Esta ya tiene que ser la vencida Ya se acabó Se le acabó El recreo A A Sigma Hasta estoy sudando En serio que Hasta estoy sudando En estos momentos De que ya Es un Es un estrés Grandísimo Vencer a Sigma Lanza tus cochinadas Lanza tus cochinadas Muy bien Muy bien Vas Y Vas Y vente Ven Sigma Porque solamente lo haces dos veces Hay veces que Te lanzas más tiempo Así mira Eso ¿Ves? Vamos Vamos Y si me quedo arriba Igual y Igual y debería quedarme arriba Para que se lance hacia arriba A ver Ven Eso Que bonito Que bonito Que bonito Eso Que te cuesta Sigma Se ve que ya tiene ganas de morirse Se ve que ya tiene ganas de morirse El señor Uy Uy Muy bien Ahora hay que seguir Conservando Esta racha Dice Leonardo Gamer Te doy una almaceta Una almaceta Gracias Gracias Edgar Sarazar Hacia el Super Kamehameha Vamos Mátalo Bien Gracias por las porras Gracias por el ánimo Yo sé que esta vez Si lo matamos Yo sé que esta vez Ya me Me estoy acostumbrando Me estoy acostumbrando Y yo sé que esta vez Ya lo matamos A ver Tranquilo Paciente Paciente Un poder Un poder Es que cuando hace esa cosa Ya Valí cajeta A ver Se va un puño Queda el otro No sé por qué Pero así lo hace Va a lanzar sus cochinadillas esas Si ya sabía Ya sabía Vamos Vamos Uh Ey 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 Que hubo Que hubo Vamos Así Lanza sus cochinadas El Sigma No sabes lanzar otra cosa Ok Sigma Vamos Vamos Uy Uy Me alcanzo a dar Me alcanzo a dar Vamos bien Creo que vamos bien Creo que ahora si podría utilizar la energía A ver si lo alcanzo a matar A ver si alcanzo A ver si alcanzo Uy me pesco Me pesco Me pesco Me pesco Me pesco Me subo Me subo Rápidamente De este lado Ay ¿Por qué? Ok Con su cochinada esa Vamos De este lado Ya está Me quedo callado Estoy concentradísimo Estoy concentradísimo Zúmbale Zúmbale Si le alcanzo No le alcancé a dar Muy bien Muy bien Le falta Le falta nada Eso Eso señores Eso señores Si se puede Si se puede Uh No 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 señor mío No señor mío Se acabó Falta un golpe Falta un golpe Y se muere El desgraciado De una vez por todas Claro que sí Vean el grito De sufrimiento Maldición Me ganaste ¿Cómo puede ser posible Que un enano Como tú me haya matado? Eres un insecto Y todo lo feo Que dice Vegeta Bla 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 Y explota Y explota Muchas gracias A todos ustedes Por sus ánimos Porque ya Lo pudimos matar Mátalo como a Kree Muy bien Muy bien Epsilon Saluda Eres el mejor Sigue así Muchas gracias Y el pobrecito De cero Quedó Tirado Tirado Y desamparado Y partido De la mitad Ayúdame Megaman Jamás podré ir a orinar Otra vez en la vida Ya nunca Podría hacer pipí Otra vez en la vida Mira me mocharon Toda la parte de abajo Ya no puedo Ya no podré jugar videojuegos Mira solo tengo una mano Yo valí queso Para toda la vida No cero Aguanta Aguanta Que algún día Inventarán juegos de video Que se controlen con la mente No vas a necesitar control Si Ya me cargó Ya me cargó Megaman Híjole Y revivió Todavía queda la cabezota de Sigma Que algo quiere hacer Y nos disparó a los dos Por si fuera poco Que a cero Que a cero Ya se lo había cargado Ah mira Pero antes de morir Con su último aliento Cero dispara un super cañonazo Señores Con su cañón Que en toda la serie No lo utilizo Porque por alguna razón No puedes disparar con cero A menos que lo Que lo elijas Antes que a Megaman Si eliges a cero Desde el principio Si puedes utilizar el cañón Si no, no Megaman se queda tirado Igual Jamás podrá orinar Otra vez en la vida Se acabaron sus tiempos De cagar Se acabó Para siempre Vamos, vamos Alguien aparece Un espíritu chocarrero Apareció allí Lo salvaron Tres años Tres años han pasado Desde ese accidente Megaman Está rehabilitado Cero No existe Desapareció Pero miren Megaman tiene el sablecito Perfecto Perfecto señores En memoria En memoria de cero Que apareció allá atrás En el cielo Mira Todo victorioso Con su cabello sedoso Y brillante Que su mami Si que se lo cuida Su mami Si que se lo cuida Bueno pues Se acaba de terminar el juego Vamos a traer por acá Los comentarios Que ustedes me dejan Para tenerlos más cerquita Y alcanzarlos a leer Y que se escuche también Lo La voz Dice Es un buen final Y eres uno de los mejores youtubers Muchísimas gracias Para Leonardo Gamer Dice Bravo Epsilon Muchísimas gracias Saluda a Epsilon Pedro Javier Un saludo muy grande Para ti Tenemos a Leonardo Gamer 117 Muchísimas gracias Por su apoyo Tenemos también Uy Porque esta cosa Se quedó trabada De repente Se quedó trabada De repente Para Ian Lujano Tenemos a David Burne Tenemos a Alexis Llanes A Francisco Carden A Francisco ¿Qué? Ya no cancela Ese Tenemos a Fernando Ramírez López Tenemos también A Juan Montenegro Eres el mejor El crack Muchísimas gracias Para Pablo El juega Juegos Muchísimas gracias Tienes que matarlo Epsilon Estamos contigo Saludame Please Soy Gringo Soy gringo Bueno Pues saludo Para ti Gringo Epsilon Hiciste la Genki Damas Y Bueno Al final Trate de hacer Lo mejor Que pude Pero bueno Miguel Mendoza Tenemos a Miguel Mendoza A Santiago Natario A Jesús Baltazar A Joaquín Mejía Tenemos a Felipe Revelo A Ronaldo David Un saludo Muy grande Para ustedes Tenemos también A Velvet Tour A Jeff 888 Nada Saludo Grandísimo Lo hiciste Genial Eres un Eres un Grande Muchísimas Gracias Alfredo Ramírez Tenemos a Felipe Revelo Un saludo Muy grande También Para ti Tenemos También Por aquí A Santiago Natario A Anita Loden Wal Saludo Grandísimo El mejor Youtuber Muchísimas Gracias Juan Montenegro A Mi Saludame Soy De Perú Pues Saludos Para ti Estefan Arenas Y saludos También Para Perú Desde México Para Francisco Acenco Soy tu Fan Muchas Gracias Luis Enrique Un saludo Muy grande Muy grande Para Jorge Tenemos También A Quique Kakaroto Un saludo Grandísimo Pronuncia Mi nombre Es Pugen Heimer Pugen Heimer Ok Para Pugen Heimer Un saludo Muy grande Este Es que Estaba difícil De leer Yo sé que hace ratito Lo pronuncié mal Pero es que Está Está difícil Eres el mejor Saluda Me Claro que sí Francisco Tomás Gómez Villarruel Te pasaste este juego En tan poco tiempo Y a mí me costó Casi un mes Pues de hecho fue Me tardé más Antes lo pasaba En 45 minutos A lo mucho el juego Y ahora me tardé muchísimo Porque morí Y antes lo pasaba Sin morir de una sola vez O sea No es por acá ni nada Pero antes sí lo pasaba Pero he quedado He quedado Fuera de práctica En estos juegos ¿Saben? He quedado un poquito Fuera de práctica En este tipo De juegos Eres lo máximo El crack El mejor youtuber Gracias Edier GTA 5 Un saludo grandísimo También para ti Eres el mejor Buen directo Gracias Deadpool 22 Un saludo grandísimo También para ti Para Emir López Para César Agustín González Torres Para Fernando Ramírez López Para José Sian Para Edwin Rauda ¿A quién más tenemos por acá? Tenemos 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 Viva Epsilon Gracias Steven Galarza Muchísimas gracias Por su apoyo En serio Que sin ustedes Si ustedes no estuvieran aquí Epsilon no existiría Epsilon Existo Gracias a todos ustedes Que conforman Epsilon Game X Y que se toman la molesta De dejar su like Y que se dejan Y que dejan su comentario En cada uno de los videos En serio Muchísimas gracias A todos ustedes Tenemos Tenemos a ¿Quién más? Grande Buenísimo Directo Crack Ronnie Cárdenas Muchísimas gracias Soy tu fan Y tú eres un muy buen youtuber Muchísimas gracias Sandy Jiménez Un saludo grandísimo Te mando desde aquí Hiciste una Genki Eres el mejor de los youtubers Muchísimas gracias Para Paola Tenemos aquí a ¿Quién más? Eres todo un crack amigo Eres el mejor Muchísimas gracias Francisco Asenjo Salúdame Epsilon Claro que sí Un saludo muy grande Para Lumi Gamer Ramos Y pues bueno Con esto terminamos Terminamos la transmisión Del día de hoy Si ustedes quieren Que haga un stream En algún futuro Por favor déjenmelo En los comentarios Que este video Ahora sí Este se va a publicar A diferencia de los otros streams Este sí lo voy a dejar publicado Déjenme en los comentarios Si quieren que haga un stream En algún futuro Y con mucho gusto Lo voy a hacer Aunque lo más probable Es que se sigan presentando Las mismas cosas Que ahorita ¿Saben? El lag Los problemas de internet Pero si no Pues haré el stream Hasta que tenga Un nuevo internet Que funcione Un poquito mejor Pero por lo pronto Yo me despido Y voy a mandar Los últimos saludos Perdón si no los alcancé A saludar a todos Pero es que en serio Son muchísimos mensajes Y no los alcanzo A saludar a todos Últimos Últimos saludos Antes de retirarme Saludo para Mike Slotz Para Mono Gajardo Para 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 Muchísimas gracias Andrés Moreno Por tu comentario Me haces reír tanto Muchísimas gracias Juan Campos Tenemos por aquí A A A A Híjole Se me pasan los comentarios Tenemos a Jeiko Sayayin Para 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 Haz un stream Pues este es un stream Juan Campos Este es un stream Y está en vivo Dice Crack Ah ok Dice de lo que De lo que acabo de decir Pues si quieren que haga un stream Así con todo Y problemas técnicos Pues con todo El gusto Del mundo Yo lo sigo Lo sigo Haciendo Epsilon Salúdame Claro Para Jeiko Sayayin HD Para Jason Para David Bornet Ah 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 Quien más Tenemos a Gerson Vera Tenemos a Pablo El Juega Juegos A José Siam Creo que ya Yo los había Ya los había Saludado a ellos A Nick Vacio O Vacío Tenemos A César Agustín González Torres Tenemos también A Arianna Alanis Hace un stream De Dragon Ball Xenobres Claro que si Lo voy a hacer Pero Acuérdense que Da problemas técnicos A la internet Pues uno de los mejores Directos que he visto Quitando el Muchísimas gracias Uriel Sotelo Ya Si ustedes quieren Pues ya después Cuando tengo un mejor Internet Vuelvo a hacer otro stream Vuelvo a hacer otro stream Tenemos también Por aquí A A quien más A Carlos Rivera Y ya Este es el último saludo Para Día Largo Y ya Eso es todo Perdón para los que no alcanzaron Saludo Prometo que volveré a hacer otro stream Si ustedes me lo piden Con todo y problemas técnicos De lag y todo Volveré a hacer otro stream Si ustedes quieren Y si no cuando tengan Un mejor internet Lo vuelvo a hacer Y trataré de Seguir mandando saludos Así que Pues nada Gracias por acompañarme Por acompañarme en este pequeño stream Yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao Ah también No se olviden de seguirme En las redes sociales Porque en las redes sociales Es donde aviso Cuando voy a hacer los streams Les aviso desde Desde antes Que voy a hacer Los streams Igual el día de hoy Les avisé Este No con tanta anticipación Pero ya lo voy a hacer Con más tiempo de anticipación Para que Para que estén al pendiente En las redes sociales Si no me siguen por Facebook Y Twitter Estén atentos Porque por allí Les voy a estar Avisando Yo me despido Y nos vemos la próxima Ahora si Chiao Y nos vemos la próxima